de mañana Saludos amigos que tal bienvenidos sean todos a su programa de mañana como siempre desde ahora y hasta las diez de la mañana estaremos con ustedes llevándole noticias informaciones comentarios análisis bueno y todo lo que ha acontecido en el mundo sobre todo en la república dominicana que hay muchas cosas nuevas muchas cosas interesantes muchas bailas como tu dices buenos días Socrates buenos días amado aquí estamos los tres que echaron a Pedro entonces tenemos una denuncia contra Gonzalo Castillo espérate déjame darle las gracias a Dios al Creador al Creador y también el saludo a todos los dominicanos y dominicanas que están fuera de su terruño querido desde mañana un abrazo grande y ya estamos a pocos días de partir coquito y de macada de vieja bueno se puede hacer todavía ya que se puede comenzar claro que no hay ninguna restricción claro que no pero siempre los niños esperábamos esa manzana partida para repartirla porque no era una sola no claro no porque tú sabes que siempre se estaba a dieta en ese tiempo que uno creció a ti te tocó una manzana no 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 la partían en cuatro y después de cuatro la partían en dos cada pedazo déjamela en cuatro el pan nunca te pasó que te la contaran el pan se me tocaba entero ah bueno por los predios de Cris que Mercedes el pan abundaba ahí sí ahí me la mataba con todo eso por ahí había mucho pan y pela diferente a los romanos que era pan y circo sí en tu casa era pan y pela en abundancia eso es verdad eso es una cosa de locos dime ahora de la denuncia en contra de la denuncia sí participación la gente de la marcha verde se pusieron una denuncia contra Gonzalo Castillo por la supertelegalidad del asunto de de gato en el asfalto asfalto ajá y por el contrato con la hermana del procurador hubo otros recursos de inconstitucionalidad sometida por una regidora de la fuerza del pueblo en el cual el PLD participó como patente viniente patente viniente quiere decir que no es ni demandante de la acción ni es el objeto de la acción sino una gente que participa en el proceso sobre todo porque la sobre todo porque la solución cualquiera que fuera le afecta y entonces por eso puede participar exacto exacto básicamente en este caso fue el PLD a través de sus abogados que quiere que que sea rechazado el recurso es una situación que corona hoy se celebra también el día internacional de los derechos humanos esas son básicamente las actividades las cosas que hay que tenemos más importantes saludamos a Francis Rodríguez que se suma al panel temprano en la mañana buenos días también tiene audiencia también buenos días amados buenos días fulvio buenos días y esa camisa es blanca esa es blanca ojalá no te bajen si había un juez que se quedaba mirando la corbata y te decía pero esa corbata es azul marina agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para ir entendiendo el devenir bueno vamos a ver el clima como anda señores esta mañana hubo un chubasquito si eso es característico dicen los viejos unas harinas si se mantienen ahora los vientos alicios que son menos frecuentes los alicios en invierno más en verano ellos están siempre en una latitud hacia el ecuador entre 30 a 35 grados y esto provoca arrastre de pequeñas cantidades de humedad a campos nubosos que se precipitan entonces con esos chubascos también hay una vaguada en altura lo que está provocando estas producciones de aguaceros especialmente la zona nordeste la zona norte y va a haber también posibles lluvias en el gran santo domingo ya el sol se acuesta ya el sol se deja ver allá en el horizonte ya a las 7 y 4 de la mañana y sale de nuestra visión limitada del ser humano a las 6 y 4 de la tarde pero tendremos condiciones climáticas más o menos estables característica de esta época 21 grados es la temperatura para San Francisco de Macorís y 31 grados la más calurosa que vamos a tener en el día ¿cuánto? 31 31 bueno señores ese es el estado del tiempo el clima tal como ustedes escucharon a Fulvio Ureña Socrates que nos tiene esto vamos a ver si lo encuentran yo pienso que la hay una efeméride que vale la pena que se dedique un comentario que es el la conmemoración de un aniversario más de la declaración universal de los derechos humanos gracias proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948 como tres años después de su formación como un fruto de la conclusión de la segunda guerra mundial que fue la continuación si se quiere de la primera guerra la cual dio lugar que se celebró de 1914 a 1919 y que dio lugar a la conformación de la sociedad de naciones con el objetivo aparente o supuesto de que no se volviera a entrar en guerra y sin embargo no sirvió de nada a 20 años después otra vez se estaba peleando se termina en la guerra vienen estos juicios de Nuremberg vienen las Naciones Unidas y producto de la declaración que fue llevado el ser humano durante esta guerra básicamente por el nazismo y el fascismo uno encarnado en Hitler y otro en Mussolini las Naciones acordaron votar este instrumento que debo decir para los menos duchos que no es un instrumento de aplicación obligatoria en el sentido de que no es un tratado es simplemente una declaración de derechos pero se hizo con la intención de que sirvieran como parámetro como guía para que todos los estados le dieran preeminencia a este tema de los derechos humanos en la República Dominicana básicamente esto encuentra una concreción a partir del año 2010 concreción digo en el sentido de aplicación constitucional porque aunque los derechos humanos muchos de ellos figuraron en nuestra primera constitución y han estado siempre en la constitución la constitución durante mucho tiempo no fue aplicable por los jueces de la República Dominicana no fue aplicable porque en la República Dominicana lo que se utilizó siempre fue el positivismo jurídico el positivismo jurídico lo que se plantea era la primacía de la ley por encima de la constitución lo que el legislador decía era la ley y el racionalismo jurídico se planteaba que el juez era la boca de la ley entonces como antecedente a esa constitución que se votó aquí en el 2010 hubo una resolución la 19-20 de la Suprema Corte de Justicia que en cierta manera aperturó el seguimiento de los derechos humanos cuando reconoció un recurso de amparo un recurso de amparo durante el proceso de un recurso de casación fíjate que cosa tan rara eso es en la República Dominicana se estaba conociendo un recurso de casación y durante ese recurso se interpuso un recurso de amparo que no existía y a raíz de lo contenido en el artículo 25,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos se le dio una salida y a partir de ahí fue que se interpuso el recurso de amparo un recurso un recurso de casación lo que pasa es que él está hablando para abogados no, no un recurso de casación es un recurso extraordinario que existe en la mayor parte de los sistemas jurídicos que es un recurso es lo que conoce la Suprema Corte de Justicia es extraordinario porque no es obligatorio y básicamente lo conoce la Suprema Corte de Justicia pero simplemente es para juzgar el derecho no para juzgar los hechos es para decir si el juez aplicó bien o mal el derecho entonces es como un recurso de control sobre la aplicación de la ley que tiene la Suprema correcto y entonces de lo que se trata es de que nosotros tenemos un catálogo de derechos que se discute en academias y todo si solo los derechos humanos son todos derechos fundamentales o si o no hay una divergencia con relación a eso cada día o cada cierto tiempo se incorporan nuevos derechos a partir de la segunda guerra mundial cuando se desarrolla o comienza a desarrollarse ese movimiento llamado del neoconstitucionalismo surge lo que lo que hoy se llaman derechos de tercera y cuarta generación cosas que antes no se tenían como derechos humanos porque prácticamente los derechos humanos eran básicamente aquellas cosas que estaban muy relacionadas con el ser humano pero ahora hay cosas que lo están pero no tanto es lo que es lo que tu profesor Eduardo Jorge llama derechos personalísimos no sé si lo ha oído hablando claro el problema de los derechos es que los derechos son una conquista burguesa básicamente producto de la revolución francesa y los primeros derechos eran el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho de propiedad la pequeña burguesía de Torona en Francia a la monarquía y entonces no es el pueblo en realidad un derecho como el derecho de propiedad que no es considerado como Ferragioli como tal porque tú puedes disponer cada vez que tú quieras y una de las condiciones esenciales en el derecho de propiedad es que es su indisponibilidad tú no puedes disponer de un derecho de propiedad y en función de eso Luigi Ferragioli dice que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental lo que quiero confirmar o reafirmar o tratar o debatir aquí es la eminente importancia que tiene en cualquier país y sobre todo en República Dominicana que aunque existan los derechos fundamentales en la constitución se haya creado un tribunal constitucional como guardián de estos derechos como guardián de la constitución y básicamente de la concesión de esos derechos esto va sumado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando existe un conflicto de derechos humanos entre la constitución de la República Dominicana y la Convención Americana de Derechos Humanos prevalece la norma que favorezca más a la persona que se ve afectada por el derecho aunque hay gente que piensa que la constitución dominicana está por encima de la convención y bueno tienen el mismo rango de lo que se trata es que en virtud del principio promine cuando hay una más de una norma que protege un derecho aún sea la norma de carácter infraconstitucional esa es la que debe aplicarse porque es la que protege más el derecho que está poniéndose en juego del principio del 74.4 claro cuando mucha de la gente que está aquí posiblemente no se recuerda tú sí lo recuerdas y que antes la policía iba un agente cualquier y te agajaba preso un viernes y el lunes era que te soltaban o te presentaban a lo que se yo quien la gente se podía meter a tu casa cualquier policía a cualquier hora a cualquier gente lo detenían sin o se va a hacer ninguna garantía hoy esas son cosas del pasado y que nosotros las vemos como normales pero son frutos realmente de que hay un tribunal constitucional y de que hay un estado constitucional de derecho todavía todavía sucede hoy sí lo que debió de suceder lo que debió de erradicarse hay eventos que el sistema admite como tal para negociar y es el caso que yo expuse aquí y he criticado sobre la ley de derecho de autor que por el simple hecho de que una persona no asista a una a una cita una citación ¿eh? a una comparecencia una citación simple para hablar sobre el tema el fiscal emite una orden de arresto prácticamente no, no de conducencia no, pero lo arrestan entonces cuando pero eso es una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa si se presenta si se presenta se produce la reunión y sale libre esa conducencia tiene vigencia hasta que se cumpla la diligencia que ella enmarca cuando se cumplió que es tu presencia en el lugar ya pues mire yo tuve que negociar y el fiscal se dio a la huida no hubo quien lo admitiera porque simplemente era que ya su presencia liberaba y permaneció hasta que no buscó cuarto con los abogados lo a que no lo sometiste al tribunal disciplinario del ministerio público lo tenemos hay dos casos ya no, pero lo que quiero decir hay que ejercer los derechos lo que pasa es es un abuso el funcionario es un abuso que está sometido si la conducencia es eso es un abuso todavía se hace ese abuso la conducencia es la conducencia es para para tu presencia exactamente y punto llegaste al lugar traído por un policía ya terminó ahí ya yo digo le dieron prisión a lo que me estaba refiriendo cuando decía que un policía podía agarrarte un bien solucionaba un préstamo no, no una deuda agarrarte un bien para soltarte un lunes es que tú no tenías una un medio jurídico para salvaguardar esa acción hoy si te agarran un viernes y el domingo no te han soltado ya tú puedes poner un recurso para que te suelten un recurso de avas corpus entonces hay medios y hay recursos que protegen los derechos humanos el hecho de que en un momento dado un funcionario de la justicia o del ministerio público cometa un desliz y el abogado no sepa cómo enfrentarlo por medio de una acción constitucional no quiere decir que no se están cumpliendo con los parámetros que tal vez son los derechos humanos porque el problema es que el recurso está ahí si usted no sabe usarlo bueno eso es un problema suyo pero el derecho está ahí para las abogadas una tarea pendiente dentro del tema de los derechos humanos son los derechos de segunda y tercera generación aunque sea referencia amado porque tienen que ver con los derechos sociales con acceso a la vivienda con educación y todos estos temas que aunque tengan un carácter progresivo en el sentido de que después que se admite un derecho no puede eliminarse sino que tienen que avanzarse y mejorarse su cumplimiento no es tal porque depende de la disponibilidad de recursos que tenga el Estado y eso no lo fiscaliza nadie en ese sentido estos derechos sociales y de segunda generación entra dentro de la categoría de poesía constitucional porque algo que si algo que no tenga la ciudadanía ni las instituciones la capacidad de poderlo solventar de poderlo vincular realmente no tiene una aplicación eficiente son derechos que no tienen uñas bienvenido la declaración universal de los derechos humanos que cumple un aniversario más y que en su preámblo tú me puedes ayudar decía la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los valores iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de balbaria ultrajante para la conciencia de la humanidad se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión que comenzamos noticiero notitiempo notitiempo mensaje de navidad de la casa de los salones de mi amigo Nicolás Hidalgo adelante vamos a verlo estamos de vuelta mis amigos con ustedes en este momento está con nosotros ya Tony García el hombre deporte ejerciendo el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento deportivo todo lo que hacemos es un ejercicio de un derecho excelente una concreción del derecho en el caso tuyo es deportivo exactamente me disfruté tu ponencia hoy buen día a todos buen día a Francis allá en el extremo Fulvio buenos días Tony Carolina buenos días Tony viste a Sócrates haciendo dominio de ese tema no 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 brillante eso es como uno tomar un libro y simplemente dedicar tiempo por siendo el cargo para cuando tú seas funcionario señores vamos a los deportes porque el equipo de los nacionales de Washington parece que va a dejar su rotación intacta su rotación de picheo porque ayer Stephen Strasburg logró extender su contrato de 7 años por 245 millones de dólares este estelar lanzador que viene de ser el más valioso de la serie mundial pues decidió quedarse junto al equipo capitalino de los Estados Unidos del equipo campeón junto a la rotación de Patrick Corbin junto a Max Scherzer y también hay que decir que tiene este conjunto pues Nuevos Aires después de lograr este importante triunfo el primero de ellos en la historia que tiene el conjunto de los nacionales antiguamente los espos de Montreal pero luego se mudaron de Canadá hacia Washington así es que tiene un apellido pero es netamente norteamericano Stephen Strasburg puede tener alguna descendencia tiene algo del apellido de Gustav Rasbruch bien señores entonces ayer se confirmó una noticia donde en México falleció a los 71 años de edad el ex catcher y experimentado manager Francisco Paquin Estrada una leyenda del béisbol mexicano este señor que fue dirigente de la liga mexicana de béisbol también de la liga del pacífico así como también fue el primer manager que llevó el equipo de México al clásico mundial del 2006 ya él venía padeciendo algunos problemas de salud él estuvo dirigiendo distintos equipos de la liga mexicana de béisbol como son el conjunto de México los sacerreros de Monclova también estuvo dirigiendo los Olmecas de Tabasco entre otros clubes este gran conocedor de béisbol es catcher que saltó a las grandes ligas con el equipo de los mexicanos de Nueva York en su época cuando estuvo en la gran carpa así es que pasa su alma y en paz descanse quien fuera Francisco Paquín Estrada en la vega celebraron en el día de ayer el torneo regional navideño de tenis de mesa agradecemos al colega Caki Concepción quien nos envió las imágenes de lo que fue esto en esto fueron recibidos en el colegio domingo sabio en el 12 este centro salesiano que agrupó ahí a todos los que participaron pero Santiago se llevó la máxima distinción y ahí vemos estos niños pues demostrando sus habilidades en lo que tiene que ver el tenis de mesa y que bueno que se pudo llevar a cabo este encuentro regional navideño de tenis de mesa donde agradecemos allá a nuestro amigo Caki quien trabaja la parte de relaciones públicas de la asociación de tenis de mesa de la vega y entonces se pudo llevar a cabo exitosamente este pequeño torneo me fascina ese deporte de tenis de mesa yo fui un seleccionado de la universidad en tenis se requiere una habilidad atlética increíble para practicar si aquí si no es Forrest Gump señores pasando a otra información fueron seleccionados los peloteros estrella de la semana en la liga dominicana de béisbol dentro de lo que se encuentra ahí el lanzador David Kubiak el norteamericano del equipo de leones del escogido y Jordani Valdezpin en la parte ofensiva ahí están los números de ambos David Kubiak lanzó seis sólidas entradas donde permitió cuatro higgs cero carreras nueve ponches eso fue un enfrentamiento contra las seis y las ibaeñas y su efectividad quedó en 0.00 Jordani Valdezpin en 17 turnos al bate conectó ocho higgs un cuadrangular cuatro remolcadas y su promedio quedó en 471 le prendió fuego a la liga la semana pasada son los peloteros estrella de la semana tanto en la parte ofensiva como en la parte del picheo David Kubiak por leones del escogido y Jordani Valdezpin por el equipo de los toros del este yo voy a hacer un poco de sócrates eso son con 17 17 turnos al bate vamos a ver qué pasaría con 30 o 40 no 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 es tomando en cuenta la semana pasada eso fue la cantidad que agotó ahora en esta semana hay otro renglón para otro porque lo dice claro es el pelotero estrella de la semana ahora en el promedio general Valdezpin está batiendo por encima de 300 o sea que excelente le está yendo muy bien y es un pelotero de esta liga es uno de los cinco mejores con que cuenta la liga dominicana de béisbol incluyendo a Jamaica Navarro Azoilo Almonte Valdezpin es de Santo Domingo aunque es dominicano si 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 es dominicano te pregunto por el apellido si hombre una lista corta no es bueno es buen pelotero buen pelotero Sócrates buen pelotero en el medallero de los Juegos Deportivos Escolares el equipo de la zona metropolitana o sea la selección metropolitana sigue dominando el medallero se encuentra con un total de 74 medallas en total 28 de oros para el equipo de la zona metropolitana de la capital en segundo está la línea noroeste la zona noroeste con 22 medallas de oro y 54 en total la sexta zona que es Monte Plata tiene un total de 20 hasta el momento 64 en total el este con 12 medallas de oro en tanto que el noreste nosotros tenemos 9 medallas de oro 30 medallas en total y el sur solo tiene 7 en la última posición con un total de 45 tenemos hasta el momento un total de 30 medallas eso puede ir aumentando en el día de hoy porque faltan todavía algunos deportes como atletismo badminton y también bueno ya se terminó balonmano entonces así está el medallero actual en los Juegos Nacionales Escolares Monte Plata 2019 que se siguen llevando a cabo allá en la provincia Esmeralda Monte Plata y ya finalmente vamos a ver el cuadro de Juegos para hoy porque hoy se reanuda el béisbol invernal de la República Dominicana donde a las 7 15 de la noche el equipo de las Estrellas Orientales enfrenta a los Tigres del Licei en partido a celebrarse en el Estadio Quisqueya en el Estadio Cibao el escogido visitando al equipo de las Águilas Ibaeñas a las 7 30 de la noche y hoy en el Estadio Francisco Michelli de la Romana los gigantes visitan a los Toros del Este a las 7 30 de la noche en ese partido hoy el equipo de los Toros va a hacer un homenaje a Alexis Casilla quien se retira del béisbol de la República Dominicana como jugador activo entonces va a ser en un partido frente a los gigantes el equipo con el que estuvo pues la mayor parte de su carrera desde que subió a la Liga Dominicana de Béisbol donde vio sus mejores años y va a ser un momento pues muy especial porque ahí también parte de los jugadores que estuvieron con él aquí podrán felicitarle en este retiro ya que hace este gran segunda base histórico para Gigantes del Cibao y para Toros del Este Alexis Casilla señores es todo espérate espérate como que todo falta la información deportiva que tú quieres que te digas pero cuando tú dices de Alexis Casilla sigue jugando en Grandes Ligas que igual va a Grandes Ligas no no ya está en Grandes Ligas pero es un pelotero que se estableció aquí en la Liga Dominicana de Béisbol estuvo con los mellizos de Minnesota jugó jugó fue con Gótimo que tú no con Minnesota él pasó a Minnesota porque él pertenecía a Anna Hain y participó en un cambio que involucró al relevista Jacey Romero ok la información que te va a pedir que parece que no es el asunto de la arena del Caribe que van a estar si si hay una el preolímpico se va a llevar a cabo aquí en el en el Palacio de los Deportes Virgilio Treviso Soto ya el comité organizador se reunió están trabajando en todo el diseño en todo lo que es la reparación para condicionar un cuadrangular donde va a participar Puerto Rico Canadá Canadá y México contra el país donde se prepara todo esto para lo que es Norseca Tokio 2020 o sea que todo va viento en popa en lo que tiene que ver con el montaje de este evento las capillas van a ser a 250 350 y a 500 para ya ver la arena del Caribe están prácticamente agotadas así es ya están agotadas voy a hablar con tu amigo José Ramón Peralta para que nos guarde dos o tres él es presidente del comité organizador ahí así es me conoce a mí tiene mi teléfono gracias a todos por las informaciones deportivas nosotros seguimos con más contenido del programa buenos días para todos ustedes bien buenos días amado y a todo el equipo vamos en este momento a conectar hay problemas con la serie Carolina porque Carolina estaba aquí oye como suena ella se respetó ayúdala amado ayúdala vamos al whatsapp el internet tiene problema de claro buenos días de mañana si iniciamos gracias por todos los stickers desde Estados Unidos me imagino que nos saludan vamos a ver esta imagen en 203 953 12333 si esta imagen que nos manda abran la foto esa es la Miss Universo que ha creado de Sudáfrica si ha creado un cierto revuelo porque bueno una sensación hermosa es una expresión hermosa de la mujer esa mujer es preciosa esa mujer como mujer negra es preciosa se me parece aquella mujer que describe Salomón en los versos de cantar y cantar la sulamita el cantar de los cantares es una mujer parece más la que describe a los compadres a quien la que describe a los compadres continuamos en tu pecho 12 letras c continuamos chicos vamos a ver esta imagen que es eso hombres mujeres señores sigan la violencia hacia los hombres mujeres le propinan un botellazo a DJ Tito Power bueno ahí está cuando podamos conectar con el internet continuamos ofreciendo más mensajes debemos de decirlo porque el que ha escrito no sabe si llegó o no por favor vamos nosotros a continuar con el espacio y a recordarles a ustedes que la farmacia San Miguel en la avenida Libertad número el país entero el señor bueno vámonos a la pausa mis amigos regresamos en breve no se vayan hay más contenido del programa maldito estado que la más sabe cobrar impuesto estamos de vuelta mis amigos en su programa de mañana como siempre señor se atarió Erick si se atarió cuántas cosas bueno vamos a ver la pregunta del día qué opina usted sobre que a partir del 16 de diciembre venezolanos necesitarán visa para entrar a la república dominicana bueno a mí no me gusta eso mira yo pienso que hay eso tiene dos matices un matiz legal todo estado tiene derecho a poner sus reglas pero no creo que sea este el momento tomando en consideración un tema de reciprocidad en términos de que en el peor momento de la república dominicana venezuela chávez como usted quiera llamarlo pero fueron los venezolanos no me dieron la mano el hecho de miles de millones de dólares exacto el hecho de ponerle esta restricción crea una dificultad para una gran cantidad de venezolanos que están aquí y en la historia pero ese crearle un problema venezolano que están aquí que ya lo hemos admitido que se han ido mezclando con la sociedad dominicana y son parte nuestra que entonces ahora tienen que para que un pariente un familiar venga tienen que hacer malabares no por denigrar algunos países centroamericanos con el cual tenemos relaciones donde no es necesario la visa pero oígame no es necesario la vida para Guatemala El Salvador Honduras y y que no han tenido esa relación y esa solidaridad con nosotros porque entonces en estos momentos tan difíciles de los venezolanos en vez de nosotros mostrarle nuestro lado más amable venimos a buscar esas restricciones en estos momentos ¿cuál es la razón? ¿cuál es el fundamento de esa decisión? complacer a Maduro es simplemente la decisión de un presidente ni siquiera es la decisión de un estado porque esa vaina aquí de los presidentes los presidentes actúan como le dan la gana supuestamente en nombre de los países porque yo no creo que ningún hombre de República Dominicana tiene ningún problema con que entre la venezolana aquí al país mira yo te voy a decir algo la la medida es un tanto no oíste nada tú no oíste lo que él dijo pero que él está de acuerdo que no haya escuchado ¿qué fue lo que dijo? repite no 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 lo repite y yo estoy de acuerdo yo sé que sí que ningún dominicano está en desacuerdo con que entre la venezolana en este país no nadie oye 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 para mí me chocó primero porque sabemos que tenemos una situación migratoria de años con el vecino país y se ha traducido en una supuesta solidaridad sin control y los haitianos para cuándo entonces bueno ellos siguen igualitos entrando por sus casas lo que sí es un tanto desconsolador para una etnia para un grupo de ciudadanos que hoy están padeciendo lo que está padeciendo venezolano 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 y nuestro amigo venezolano como venezolano aquí y su familia no nos deja mentir y nosotros al menos yo veo que es una medida irracional un tanto eh apegada como decía sócrates incoherente también a los intereses de maduro que lo menos que puede hacer este país si no va a aportar a la solución de venezuela allá no la agraves no la agraves porque se está tratando de una situación que yo digo momentánea porque no es verdad que el venezolano con la calidad de vida que tiene allá en cuanto a costo de luz costo de combustible con eso basta para tu querer vivir en venezuela es decir seguí seguiré hablando del tema en mi turno viene ya se escucha la música amado francis sócrates carolina ahí está la música la música de las noticias con vladimir paula muy buenos días vladimir de mañana adelante buenos días buenos días buenos días buenos días vladimir ¿cómo estás? doctor y entonces yo estoy bien y tú cuéntame vivo doctor ¿cómo te fue ayer? ¿cómo te fue ayer? sí doctor nuestro compromiso es di que te fue bien vladimir que estás revalando sí, sí, sí yo lo que no sé que por donde quiera que él coge tiene que pasar por salcedo adelante adelante olvídate no le hagas no le hagas caso a la valla que todos los sitios acuérdate que el que está jugando pelota tiene que olvidarse de lo que digan los fanáticos olvídate de eso hermano aquí presente adiós las gracias bendiciones espero que te alivie de esa situación ¿cuál situación? ahora Carolina hola vamos a ver buenos días buenos días Vladimir bien, gracias a Dios Carolina qué bueno Julio desesperado hermano por escucharte en el ámbito internacional rápidamente miren el proceso de destitución de Trump entra en una semana clave en el congreso de los Estados Unidos caso sólido o procedimiento de destitución falso las dos definiciones muestran que demócratas y republicanos están en la antípodas antípodas cuando comienzan una audiencia que podría acabar en una acusación formal contra el presidente estadounidense ahí está todo listo para el proceso de destitución de Trump los republicanos continúan armando ahí su plan veamos bueno señores miren continuando en el ámbito internacional quinto día de protestas en Francia provoca caos en el transporte de trenes cientos de kilómetros de atascos y una pesadilla con el transporte público en París marcaron este lunes el quinto día de huelga en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron que enfrenta una prueba de fuego para su proyecto adelante bueno señores ahí está miren finalmente en el ámbito internacional Rusia queda excluida de los Juegos Olímpicos durante cuatro años fue excluido Rusia durante cuatro años de los Juegos Olímpicos por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje debido a la falsificación de los datos de los controles entregados a la entidad fuera Rusia para los próximos Juegos Olímpicos veamos señores ahí está así que fuera Rusia de los Juegos Olímpicos señores miren continuando en el ámbito nacional tres meses de prisión preventiva para Eddie Acqua vinculado a César el abusador el juez de atención permanente del distrito nacional José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Heriberto de la Cruz Pérez alias Eri Acqua señalado por el ministerio público como uno de los testaferros del presunto narcotraficante César Emilio Peralta César el abusador ahí está veamos las investigaciones son las que al final dirán cuál va a ser dónde terminará este caso en particular porque en definitiva nosotros en el día de hoy tenemos las personas que están vinculadas pero mañana pudiéramos continuar con otros que luego de que sigamos indagando pudiéramos darnos cuenta que están involucrados en el presente proceso en el ministerio público la evidencia que presentó era una conversación que el juez ni siquiera se tomó la molestia de ver el origen imagínense esto en el 2016 supuestamente se produjo una conversación del 2016 la conversación fue traducida en el 2019 o sea casi cuatro años después es que aparece la traducción el ministerio público presentó un sinnúmero de pruebas entre ellas se encuentran interceptaciones telefónicas donde se puede verificar que el señor César Emilio Peralta Aria César el Abusador era el propietario por muchas inferencias entre ellas que era quien adquiría los bienes muebles así como quien respondía ante la justicia cuando había cualquier inconveniente con la discoteca bueno señores continuando entonces en el ámbito internacional el oficial SWAT que murió ultimado el pasado fin de semana en medio de un supuesto asalto que este quiso intervenir señores se iba a graduar con honores en derecho el próximo mes de enero así que ahí está el agente SWAT que este lunes fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor el primer teniente encargado de la unidad SWAT en Santo Domingo Este que murió la tarde del pasado domingo supuestamente al ser ultimado por el hombre que retuvo varios miembros de su familia en una vivienda del sector Los Rosales vamos a ver esta información adelante el día 26 de enero se iba a graduar como abogado ya teníamos la graduación pautada y lamentablemente sucedió esta situación era un estudiante ejemplar yo soy reciente en la universidad pero según el archivo y los informes era una persona de muy buen comportamiento y con notas sobresalientes un hombre de mucha paz vamos a decirle hogareño con su familia con el vecindario que no lo quería con todo el mundo compartía no ha llenado de dolor saber para nosotros hoy es un día de luto hasta perdiendo la vida no critican eso es terrible terrible hasta perdiendo la vida nadie dice que se salvó una familia completa de ser víctima de haber perdido su vida pues ahí está miren entrando ya en el ámbito local regional mujer denuncia que agentes de la policía penetraron a su viviente en la comunidad de las Guamas causaron daño por allá esto es un abuso señores no hay orden judicial para hacer esto y miren de todas formas como entran vamos a escuchar entonces a la señora Inyolina Mercedes Paula adelante veamos se le tiraron los lince aquí y penetraron por detrás y rompieron la puerta la cerradura los vecinos corrieron y acudieron y le dijeron que nosotros éramos gente seria que que buscaban aquí buscaban supuestamente un joven de aquí que había tenido había peleado había discutido con la mujer pero ellos viven allá a la izquierda cuando uno va de aquí para allá nosotros vivimos a la derecha y ese plerto no era aquí eso era en su casa que nada tiene esta casa que ver con el problema de esa pareja entonces cuando entraron aquí que más hicieron entraron a la anduvieron las tres habitaciones yo tenía la habitación mía cerrada porque yo le digo a mi esposo que cuando yo no estoy que no me abran ni la persiana de la casa por los robos que hay y mi esposo abierto nada más tenía el negocio porque acababa de llegar totalmente no tenían orden de juez entraron de manera equivocada la casa maltrataron al propietario de la casa pero de por Dios miren mueren niñas supuestamente con síntomas de dengue en Tenares luego de permanecer hospitalizada por varios días una niña de 10 años murió este lunes supuestamente afectada por dengue se trata de Rosmery Altagracia Paulino Núñez residente en el sector Jallabo municipio de Salcedo quien según sus familiares falleció luego de permanecer por 5 días interna en un centro de salud en el municipio de Tenares caramba que pena que lamentable esto es veamos ya se apretaba ya se apretaba entonces como se apretaba ahí empezó la fiebre la fiebre y la llevamos y entonces ella dio de alta la niña dijo que la niña dijo que estaba muy bien y la mandó al otro día enfermo le llevamos para Tenares para cambiar de clínica no que era un comienzo de dengue que era un comienzo de dengue y fiebre y fiebre y fiebre y poniéndole medicamentos ¿cuántos días ella duró allá en Tenares? 5 días tenía en Tenares bueno ahí está señores que pena que lamentable la pérdida de esta infante identifican adolescente asesinada en Agua hay dos jóvenes detenidos fue identificada como Grisel Muñoz Frías la adolescente de 17 años ultimada la mañana de este lunes en su vivienda en la comunidad de Yayal o Yayal perteneciente al municipio de Agua el Yayal por el crimen están detenidos dos para fines de investigación Luis Alejandro Santos Muñoz de 29 años y Heriberto Bonilla con pres de 20 ambos de la comunidad Arroyo al Medio de dicho municipio en el lugar se informó que uno de los detenidos asediaba a la jovencita mientras las autoridades tratan de determinar si se trata de un feminicidio el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacif en esta ciudad de San Francisco de Macorís para los estudios correspondientes caramba final de la tarde de ayer estuvo de visita aquí en San Francisco de Macorís el candidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luis Abinader en un recorrido por San Francisco de Macorís diversos sectores específicamente de la zona norte ahí vemos las imágenes en el que Luis en la que Luis se hacía acompañar de los candidatos Siquio NG de la Rosa alcalde y Franklin Romero a la senaduría por la provincia de Duarte y así recibió San Francisco de Macorís sus simpatizantes a Luis Abinader posterior a esto Luis estuvo aquí en Telenor sostuvo un encuentro con sus altos ejecutivos como siempre ahí están las imágenes y Luis Abinader ahí está el momento en que llega Telenor un abrazo al presidente de esta empresa Julio Vargas demás ejecutivos Eugenio Vargas que les acompañaron ahí está Olmedo entre otros vamos a escuchar a Luis tras algunos indagatorias cuestionamientos que le formulamos adelante bueno muy contento porque San Francisco está con el cambio igual así como está todo el país y nosotros en compañía de nuestros candidatos especialmente de nuestros candidatos alcalde Silvio NG nuestro candidato a senador Francia Romero y nuestros diferentes candidatos y candidatas a regidoras a regidores a diputados y a diputadas estamos seguros que San Francisco va a ser al igual que todo el país un tsunami por el cambio bueno ahí están las imágenes de lo que fue esta caravana repito que recorrió diversos sectores de San Francisco de Macorís zona norte sector Santa Ana entre otros con el candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader donde ayer quedó proclamado finalmente Siquio NG de la Rosa como candidato a la alcaldía por este municipio el agua el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land exquisita que bueno no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día es todo por el momento vuelvo con ustedes en este momento Vladimir Salcedo Paula no Vladimir Paula en este momento vamos a escuchar a Francis Rodríguez con la exposición de su tema en esta mañana gracias Carolina amables televidentes me preocupó el hecho de que unos agentes entraran en la comunidad de la Guama sin ningún tipo de de planificación porque no tenían orden ni se trataba de la vivienda que había sido denunciada y yo le pido a a las autoridades que investigue esa patrulla que para mí es un acto de irrespeto y estaban detrás de otras cosas en Navidad me atrevo a asegurar de que se le pudo haber pegado algo miren trataba Sócrates el tema de los derechos humanos y aunque Naciones Unidas ha jugado un rol importante y lo sigue jugando en ocasiones siento que que desdice de sus propias bases fundamentales y sobre todo en aquellos temas de de respeto a la determinación de los pueblos pero sí que los derechos fundamentales que hoy enarbolamos como estado social democrático y de derecho aún falta mucho por cumplirse y hay un un departamento de evaluación de esos del cumplimiento de esos derechos humanos declarado y qué bueno que la República Dominicana haya adoptado en gran en su totalidad como convicción de estado de que en el estado dominicano se cumplan cada uno yo decía que aún hay muchas cosas por las que hay que luchar y lograr ya que se registran en ocasiones abusos de autoridad pero eso no es el sistema en general son individuos que que desdicen de su función son individuos que como eso que pasó ahí en las guamas atropellan y sin medir consecuencias usan su uniforme para atropellar pero le vamos a solicitar al general ten mi primo que ponga atención a ese grupito que fue a esa vivienda porque en su gestión debe de evitar que se den actos de violación de esos derechos y que no se vea la institución afectada en su imagen por actuaciones de uno o dos agentes desaprensivos lo hago conjuntamente con este tema del cumplimiento de los derechos humanos y que hoy debe ser un gran día para evaluarnos y auto evaluarnos también nosotros mismos en nuestras propias actuaciones en la casa con el amigo con la familia en nuestro trabajo eso es importante que se nos recuerde porque perdemos a veces el norte por otro lado un derecho que también es reconocido y por la república dominicana y que fulvio hablar en día pasado de que estuvimos celebrando el día del discapacitado entonces la ley 42 2000 sobre discapacidad en la república dominicana que dentro de su considerando establece que el estado dominicano reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con iguales derechos y deberes humanos constitucionales y civiles que aquellas que no se encuentran en esta condición pero a la vez la propia ley establece en el artículo 10 el estado asegura la provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse de manera efectiva al sistema productivo nacional se observarán créditos públicos para aquellos casos en que el rendimiento profesional o laboral de las personas con discapacidad puedan eficientizarse con el vehemiento de adictamiento científico técnico colocados en mercados y para financiar proyectos empresariales cuya viabilidad sea debidamente demostrada esto solamente basta con leerlo y haces tú una evaluación general si el estado en algún momento ha planificado o tiene por lo menos un plan piloto y esto lo traigo a colación porque creo que desde mi momento en que fui regidor siempre vi bien que en el ayuntamiento se emplearan discapacitados de la asociación de discapacitados de aquí de San Francisco quienes hacían una labor o han hecho una labor importantísima y que cosa eso reactiva en el en el individuo una esperanza pero sobre todo le da seguridad y le da mayor énfasis él al compromiso que asume y lo hace bien o se esfuerza por hacerlo bien José Luis Valle dice que le tiene miedo a los abogados que tienen esa condición bueno porque son más estudiosos que nosotros sobre todo no sé de dónde él saca eso sobre todo él lo dice con mucha propiedad bueno hay que ver a Tañán Pérez Méndez sí toda una lumbrera es un hombre para sus condiciones un hombre encojonado entonces cuando esta ley que por cumplimiento quizás o por acercarnos a lo ideal en el estado social democrático y de derecho data del 2000 pero también tiene exenciones y facilidades en el transporte y yo me pregunto se cumplen se le da esa como a la envejeciente se le dan las retribuciones que el estado dice que por ley le corresponden para promover y asegurarle una vida digna al discapacitado los políticos los funcionarios hacemos lo propio yo no soy funcionario es decir el ciudadano hace lo propio con el discapacitado y creo esto propicio porque a futuro inmediato hay quienes se están entusiasmando por ser regidores alcalde y dentro de los proyectos creo viable la de propiciar un municipio inclusivo y protector de las personas con discapacidad y yo tengo más que horas horas grabadas de mis planteamientos en sala capitular de los proyectos de desocupación de aceras entendiendo que un discapacitado que viva en una cuadra con las construcciones que han hecho individualmente sin control del ayuntamiento cuando hacen esas rampas para las marquesinas sin entender que esa es una vía pública que no pertenece a la propiedad directa de la casa sino que se comparte ese espacio con la totalidad de los ciudadanos eso yo creo que es un punto fundamental y deben ser propiciados por quienes asistan o sean elegidos ¿y qué es tu plantea? que el que tenga su marquesina se la debaraten claro que sí porque el que tiene su marquesina debe de adecuar la entrada de su vehículo acorde al nivel de la acera y eso está contenido en la ley 675 se reguló con la ley 632 una marquesina no se hace con el mismo nivel de la acera porque una marquesina se hace con una pendiente variable bueno se hace con una inclinación que parte con un punto y termina con uno aquí no lo que tienes que me va a discutir ingeniería también no para nada para nada pero si tú estás diciendo no tienes sustento tienes sustento porque tú no puedes no 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 para buscar garantizar eso que él se refiere que hacer claro la casa es la que tiene que adaptarse al orden público la mayor parte de las construcciones que se hagan y que se están haciendo eso es incorrecto tienen las instalaciones precisas para que los discapacitados puedan accesar a ellas pero eso no tiene nada que ver con la marquesina que se hace claro que sí porque la acera la acera no puede tener no puede tener esa distorsión y ese obstáculo para una para un tránsito de una de una esquina a otra de una silla de ruedas para ponerte el caso no debe ninguna casa debe de ocupar un espacio bueno yo lo hice cuando fui regidor ¿cuántas rompieron? más de tres ni una pueden romper pues mira que sí con ley pues claro que sí claro que sí claro que sí eso no es parte del derecho de propiedad la acera no es parte del derecho de propiedad eso es público claro que sí estás totalmente fuera de sí eso te lo discuto y te lo sostengo no no y por ley por ley claro que sí como hay que retirar y se lograron retirar y dejarle los espacios y yo te la señalo las calles que yo pude transitar donde las aceras fueron violadas por los constructores y posteriormente fueron recuperadas y te lo puedo mencionar directamente tú sabes que existió desde que yo era pequeño frente a mi casa donde está la logia Juan 23 no la logia aquí en frente a la casa senatorial en un momento llegó la propuesta de hacerle la verja y una de las condiciones que yo puse para yo votar por esa propuesta que entendía que era correcto ahí asistí a mi abuelo y te puedo decir que nosotros al hacer la acera la condición fue retirarla hacia adentro para dejarle un espacio por lo menos de que dos personas transitaran ahí no era un eso está fuera dentro del ámbito de competencia de usted falso fuera del ámbito falso porque cuando usted pone la condición no va a llegar a nada en esta discusión mira no 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 te voy a permíteme permíteme si no va a llegar ninguna de eso no va a llegar bueno sí porque lo va a mantener en una posición legalmente la ley 176 tiene el derecho la ley 675 le da facultad al ayuntamiento de regular la condición no lo podía hacer vamos a hablar como regidor que no puede hacer eso que no puede ser un perna claro que sí lo que tiene que hacer es aprobar resoluciones la base de resolución la base de resolución quieren tomar por un solo la ley iniciamos con Ramón pero déjame concluir no 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 ya está bueno vamos al whatsapp permíteme a mí no no vamos al whatsapp permíteme vamos al whatsapp te equivocas te equivocas te equivocas no 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 así no así no así no así no así no así no bueno vamos ya terminó vamos al whatsapp mis amigos estamos de regreso estamos de regreso en su programa de mañana tú estás oye es que tú estás reposo pero van a seguir ustedes dos tú no tienes tú no tienes algún tape algo para taparle la boca a Sócrates qué es lo que son los regidores vamos al whatsapp que no tienen el conocimiento no tú dijiste otra cosa qué es lo que son los regidores qué fue lo que yo dije estúpidos conceptuales estúpidos conceptuales a Francis no a Francis no a Francis no a Huilda nos dice y los demás inmigrantes no ahora le van a sacar dinero a ellos y los demás que están aquí por saco sí claro lo escuché a usted esta mañana defendiendo que hay que darle apertura aquí a los venezolanos yo defiendo a los venezolanos yo defiendo a los venezolanos yo defiendo a los venezolanos y los demás ilegales la solidaridad y también la entrega que tuvo el pueblo venezolano con nosotros y también lo que los venezolanos entregaron al pueblo dominicano yo lo defiendo esmeralda esmeralda vista al valle nos dice muy buenos días soy esmeralda fiel a su programa darle gracias a dios por permitirme un nuevo día y despertar vamos a que está de cumpleaños esmeralda feliz cumpleaños para mí pedirle salud es una musiquita para esmeralda que está de fiesta de cumpleaños dios la bendiga le ayuda y le dé muchos muchos años más felicidades esmeralda ay es mi amiga esmeralda de la comunidad del aguacate en san francisco de macorís de la tierra donde yo soy muy bien yo eres del aguacate claro ¿y qué tú haces aquí? no porque ¿qué? Robinson de los vienes ahora es que yo nos dice sí continuamos María Polanco San Francisco vamos a abrir María Polanco muy María Polanco muy bien esta tierra privada vamos a abrir María Polanco por favor de acá no ay que que está de María Polanco ahí muy bien esta tierra privada para los extranjeros como lo es para los dominicanos en otras tierras pero hay otros países que los dominicanos podemos entrar sin visa mi dama de Estados Unidos entran ilegales entramos sin visa a treinta y pico de países Jesús Natalia a los cuales no queremos ir a ninguno tú puedes estar seguro que en ningún país que queramos ir no van a estar sin visa se entó tan mala la cosa como dicen los tremendistas Jesús Natalia el 14 de diciembre una gran sorpresa con el conjunto típico bueno eso es una publicidad ya me puedo cámbialo porque ya me aquí vamos a ver Gerald Gerald está activo mandándonos sus informaciones vamos es otra felicitar felicitar a este caballero nos mandó el nombre pero muchísimas felicidades no pusiste el nombre gracias Gerald el cumpleaños a él felicidades el cumpleaños felicidades el cumpleaños el cumpleaños a veces que mucho habla mucho yerra vamos a seguir mucho yerra vamos a continuar vamos vamos a ver vamos ya ya es el último bueno bien muy bien continuamos hay un hay un whatsapp hay que ver si llegó un whatsapp que yo envié es la celebración del 50 aniversario de la facultad no de la escuela de ciencias políticas de la facultad de ciencias jurídicas y políticas pues no ha llegado no nada más llegó no ha llegado lo vamos a enviar para felicitar a la escuela de ciencias políticas de la waspa hay que sacarle visa para que llegue si 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 antes antes de entrar con la entrevista quiero ayer estuve me encontré con la caravana del PRM y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que iba en la caravana y que nos saludaba y que nos decía mañana hablaremos de la caravana querían que en el día de hoy se tratara el tema y era impresionante la cantidad de gente que nosotros habíamos parado en la calle que nos saludaban y que nos decían que querían ver el comentario del equipo yo vi muchos vehículos presumo que había muchísima gente porque yo tuve que salir rápido aunque entiendo que las caravanas no son porque Socrates dijo que no había nadie y no enseñó fotos no, 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 no pero eso nosotros hemos dado claro las caravanas no lo tienen está tanto tiempo con Fran Carolina desarrollado una tendencia y contigo mi amor y contigo la juventud dominicana la juventud dominicana sigue cada día escalando posiciones interesantes este día esta mañana está con nosotros están con nosotros Emily Rosario y la joven Damairi Germán ambas son estudiantes de psicología y ambas acaban de ganar un premio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ambas están estupefactas por la reacción de este programa ajá imagínate tú estudiante de psicología y llega aquí y ven esto desorden buenos días buenos días ¿cómo se sienten? buenos días muy bien bien gracias a Dios explíquenos eso del concurso cómo pasó qué cosa ustedes hicieron para ganar esta bien nosotros o sea a cargo de la maestra Andrea Manjarres que es amiga de ustedes sí, claro es parte de este programa es parte del staff todos los semestres hace ese encuentro científico con los estudiantes donde nos pone a hacer investigaciones este año fue con la temática de exclusión y estereotipos sociales nuestro tema de investigación fue educar en la empatía luchando contra el bullying el cual fue como premio de ganador del mejor póster siempre hacen premiaciones al mejor artículo y al mejor póster nosotros fuimos las afortunadas de ganar el mejor póster para que la gente que nos está viendo qué es póster un póster científico es donde se hace el resumen de la investigación se pone el resumen en forma gráfica un diseño muy bonito ustedes lo trajeron el diseño se mandó de manera digital mediante qué vía con la productora que se toma en cuenta para la evaluación o la calificación de que ustedes hayan sido las seleccionadas como mejor vamos a decir este hay varios requisitos que toman los jurados y dentro de eso está el tema que los jurados encuentren que es un tema que sea llamativo un tema que esté en tendencia y que sea caliente un ejemplo el de nosotros como dijo mi compañera que fue educar con la empatía luchando contra el bullying sabemos que el bullying ahora en las escuelas ha incrementado de una manera racional ¿han sufrido usted de bullying? ¿eso es lo que le hace Sócrates a Francia? yo no claro yo en la escuela cuando estaba en la primaria este fue el afiche que usted dice ¿no? esto que está en pantalla sí ese es nuestro porque también hay que tener cuidado porque ahora todo el mundo es bullying todo es bullying el bullying está de moda pero no se puede confundir el bullying con cualquier tipo de violencia porque el bullying para llamarse así tiene que darse de una manera repetitiva y tiene que haber un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima es decir que porque a ti te hagan burla o porque te den un golpe ya no quiere decir que sea bullying ese es un tipo de violencia para que se llame bullying tiene que darse de manera repetitiva ¿cuál es la conclusión y el contenido esencial del poste que usted va a presentar? ¿cuál es el contenido? ¿a qué conclusiones llegaron ustedes? la conclusión que nosotros hicimos para llegar allá tuvimos que hacer varias cosas lo que se hace es que uno aplica instrumentos nosotros hicimos la investigación otra fue mixta lo que significa que utilizamos instrumentos cuantitativos y cualitativos y aplicamos entrevistas a dos maestras y cuestionarios a los estudiantes entonces nos dimos cuenta a los resultados nos arrojaron que el tipo de bullying que presenta la escuela es verbal y físico el verbal llega a un 77 vamos a decir por ciento y el físico llega a un 85 por ciento entonces como nuestro objetivo general que fue crear un programa de intervención para ayudar a la para mejorar el buen trato y leo la inclusión ¿entonces el bullying que se hace a través de las redes sociales? no ¿por qué? no, solamente fue ahí en la interacción en lo que pasa en el aula sí porque nosotros pasamos la investigación de acuerdo a la temática que lleva el encuentro científico entonces el semestre pasado sí de trabajo cibernético todo lo que tenía que ver con internet el antepasado el antepasado fue de la migración ¿qué sacamos como conclusiones? espérate que estamos hablando entre psicólogos ¿qué sacamos como conclusiones en relación a la educación con empatía? ¿qué podemos concluir de eso? ¿qué podemos comunicar a nuestros amores en nuestra investigación descubrimos que la empatía en el estudiante que analizamos es baja por lo tanto el bullying allá va a incrementar porque la empatía es la capacidad de tú ponerte en el lugar del otro entonces que pase en una escuela donde los estudiantes no tengan empatía el uno con el otro no le importa ni le interesa saber cómo se siente mi compañero sí entonces ellos se necesita en la escuela se necesita fomentar la empatía pero era como uno comunicaba a una maestra no es que hablemos de la empatía porque ella dice yo aquí lo hago y le hablo pero es que se que se proyecte que se forme que se haga una intervención que no es que vengan un día es que si hay que trabajar un mes con esta problemática pues que trabajemos que no tanto nosotros los maestros sino que vengan personas que sean expertas que los padres vengan porque también nos dimos cuenta que hay factores que se dan para que el bullying se dé entonces el problema que se alma en la escuela muchas veces viene de afuera entonces ¿qué pasa? se produce afuera pero entonces dentro de la escuela que se desarrolla el problema atención producción que grabe este programa que esto es histórico estas señoritas estudiantes de psicología que han venido aquí hoy serán grandes profesionales a favor del mundo y del país creo lo mismo atención producción creo lo mismo ojalá y que ellas excelentes se incluyan dentro de la propuesta que tenemos de crear el perfil de los pasionistas y que pudieran trabajar en los futuros les tengo una pregunta es un término que me cite no Sócrates a lo mejor no vamos a meter la pata a lo mejor si existen ese es el problema de eso ustedes establecieron el parámetro del bullying físico y verbal en ambos casos ¿cuáles fueron las expresiones mayores de bullying? este en el caso del del verbal cuando justamente le estábamos explicando los escenarios a los chicos le dijimos si tienen alguna duda bueno pregúntenos vimos evidencia podemos decir observaciones que una niña no comentaba yo le digo algo un nombre ofensivo a mi compañero porque a mí me lo dicen entonces una de las cosas que ellos dicen son nombres ofensivos en el caso físico yo sin quererte di pues yo sin quererte doy a ti ¿qué es un nombre ofensivo? por ejemplo si a un tipo le dicen Gonzalo eso es un bullying depende como la persona lo tome una preguntita no hablamos ahorita que para hacer bullying tiene que ser de manera intencional hacer daño y repetitiva si suele ser una sola vez no es bullying puede ser o violencia una preguntita o sea que cualquier muchacho de ella por ejemplo si tú le dices ya llame una sola vez no es nada pero si lo dices dos o tres veces le está haciendo bullying si es de manera consecutiva una pregunta no nos dejemos incidencial tengo unas preguntas para las chicas oye había un tipo escúzame que te interrumpa pero tengo que decir había un tipo que le decían limonada en la escuela y entonces un día llega y uno de los muchachos para no decirle limonada uno de los muchachos dice agua y el otro dice hielo y el otro dice azúcar y el otro dice limón y él se para con una piel y la va y dice muévelo para que tú veas muévelo en el levantamiento de la información el tamaño de la muestra ¿cuál fue? fue de trece estudiantes de quinto curso de una escuela de aquí de la provincia de Duarte ¿cuántos estudiantes? trece de quinto curso sí de quinto curso porque fue un curso específico para nosotros hacer la investigación decidimos ir a la escuela y preguntar ¿cuál era el grado donde ellos consideraban que hubo más violencia? entonces la escuela nos dijo el grado que tenemos que tiene más violencia son los quintos entonces decidimos trabajar específicamente con esos cursos entonces por eso la muestra no es tan grande resultados ya vamos a decir generales que nos podrían decir del informe como ya mi compañera había dicho el tipo de bullying que se da entre los estudiantes es más de tipo verbal y el tipo físico también encontramos que los estudiantes tenían un nivel de o tienen un nivel de empatía bajo por lo cual la propuesta de intervención que eso es el objetivo de esta investigación diseñamos la propuesta de intervención basada a esas necesidades que los estudiantes presentaron entonces creamos el programa con tres actividades con objetivo de que ellos puedan solucionar sus conflictos evitando las peleas yo pensaba que el bullying no era físico no llegaba a la parte física estaba equivocado también está el mixto que cuando te digo el hombre es ofensivo y te golpea cuando sufren las dos cosas entonces se considera mixto me gustaría escuchar un mensaje de cada uno de ustedes a los jóvenes o a los muchachos universitarios ¿tienes algo para preguntarle antes de esa pregunta tuya ¿cómo enfrentarlo? ¿qué ustedes han aprendido en cómo enfrentar el bullying? ¿cómo poder evitarlo o poder salir del círculo en el momento en que ya estamos metidos? mira justamente me gustaría el testimonio tuyo de que tú sufriste bullying bueno el mío fue en en la primaria y era que bueno mi compañero me consideran que soy un poco abierta pero esto cuando estaba en la primaria yo era como introvertida o sea no participaba mucho siempre hacía mi tarea en las clases pero al momento de expresar y participar no entonces los maestros no me motivaban vamos a decirlo así entonces cuando me preguntaban que yo me quedaba callada ellos siempre me decían que tú nunca hacías nada entonces los compañeros incrementaban eso ¿cómo lo superaste? porque hablas muy bien y de desarrollo te desenvuelves muy bien este cuando llegué a octavo que todavía tenía la misma situación me acuerdo que que mi madre le preguntaba a una maestra que cómo voy porque yo siempre en la clase en la casa iba bien entonces la maestra me dice ella aquí no quiere hacer nada entonces mi mamá me sentó y me jaló me dijo ¿qué está pasando? porque tú aquí en la casa te veo trabajando pero cuando pregunto no está bien entonces yo como cuando mi mamá me dijo necesitamos que lo que tú hagas aquí lo proyecte allá entonces esa conversación que tuve con mi mamá me motivó vamos a decir me soltó yo salí adelante y ser más participativa más participativa en la escuela entonces después de ahí de octavo me solté a raíz de los hallagos que arrojaron estos estudios realizados por ustedes ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para superar la dificultad bueno este evitar evitarlo como la pregunta que tú no hiciste le hicimos esa misma pregunta a una maestra ella dijo me acuerdo el decir la palabra evitar es muy amplia disminuir ella dijo ¿cómo podemos hacer para disminuir? y es como comentaba anterior hablando fomentando de lo que es la empatía porque en un lugar donde no hay empatía el uno por el otro por más que se trabaje siempre se va a dar el mismo caso porque no me interesa lo que le pase a la otra persona pero siempre en un grupo va a haber gente poco empática o nada empática y eso es un riesgo de que el bullying se produzca ¿cómo enfrentarlo en una circunstancia como esa? o sea ¿qué haríamos? lo que tratamos es que lo bueno sean más y que eso que sean más tengan las estrategias para enfrentar a la inversa todo lo que lo utiliza es agresión contra mí pero ven acá ¿qué es lo que le pasa a este hombre? es fácil aquí ¿quién es el bulímico? quiero escuchar a ¿quién es el bulímico aquí? quiero escuchar a Emily Yerjan como estudiantes de psicología o sea ¿cómo fomentar la empatía desde el hogar? ¿qué ustedes entienden que los padres deben de hacer? porque según lo que ustedes han traído acá esos resultados dicen que los niños no tienen un nivel de empatía o sea entre ellos que hay una situación de ¿qué podemos hacer? ¿qué se puede hacer? los padres pudieran como educar a sus hijos en eso o sea decirle como ¿cómo tú te sentirías si le se le hiciera bullying a tu amiguito si le diera o qué sé yo porque ahora por ejemplo con niños si ponerse en el lugar del otro como sí entonces como decirle hacerlo como reflexionar para que ellos entiendan cómo yo se sentiría si a mí me agredieran cómo yo me sentiría si a mí me pusieran nombre entonces de una forma así ellos pudieran cambiar de pensar yo me sentiría muy mal cayera en depresión también puede ser el caso entonces de esa forma tal vez el niño no hiciera la agresión no hiciera el bullying ¿qué saben que los grupos jóvenes las agrupaciones tanto deportiva como culturales juegan un papel determinante en la conducta específicamente de los adolescentes porque incluso nosotros que trabajamos durante un tiempo con jóvenes sabemos que hay adolescentes que le da pánico hasta participar en cualquier actividad de la sociedad y ese contacto social constant precisamente ese contacto social le permite a ellos abrirse quizás como es el caso tuyo y desarrollar ese tipo de habilidades que tienen siempre ese miedo de soltar miren socializar esto solamente como ustedes son muchachos muy jóvenes existen tres obras que han sido puestas en circulación y difundidas ampliamente por el psicólogo subcoreano alemán Byung Chulhan una se llama La agonía del ero otra se llama La sociedad del cansancio otra se llama La explosión de los victimos En esta obra Byung Chulhan hace un análisis de cómo se comporta el ser humano dentro de esta etapa de consumismo y se habla del individualismo como y del consumismo como los factores esenciales dentro de lo que conforma la sociedad hoy en día el hecho de que nosotros vivimos en una sociedad de consumo que prohija el que usted no sea nada si no consume o si usted no produce tiene algo que ver con la pérdida de leros que él trata en uno de sus libros y con el fomento de la individualidad el fomento de la individualidad produce la desaparición del otro y la desaparición del otro consiste en una falta de empatía o sea que el asunto de la falta de empatía desde la psicología y la sociología tiene una connotación bastante amplia y sería bueno que ustedes si van a seguir en eso se enamoren de eso pueden acudir a Bill Chulhan y estudiar para que tengan una comprensión más acabada con relación a lo que son estos temas se los recomiendo pero también pueden leer a otros muchos queridos no tiene que ser impuesto lo que él dijo se puede leer a otros autores no sugiere el nombre no pasa nada sugiere el nombre ellos pueden buscar a otros si tu ignorancia no te alcanza sugiere el nombre puede elegir el nombre otro pero dile tu uno pero dile tu uno agradecemos la presencia de Enel y Rosario dile tu uno y de Damairi Germán oculta tu ignorancia dile uno habernos acompañado en esta entrevista pero oculta tu ignorancia dile uno pedir a dos chicas no sean mal educados poco empáticos controlen las emociones gracias a ustedes gracias a ustedes por venir disculpame amado quiero felicitarla a ustedes es justo y necesario es una motivación para todo el que nos está viendo para los jóvenes para los de su área y para todos los estudiantes de nuestras universidades de verdad sigan adelante la gente que critica en lo general la educación dominicana estas dos chicas desmienten el hecho de que estamos en el piso contra los tremendistas hay problemas pero eso no quiere decir que haya gente como una muestra de lo que hay es un exhorto a seguir felicidades y a todos los jóvenes de nuestra UAS y de todas las universidades con el perdón de ustedes nos vamos a ir a una pausa señores regresamos en breve no vayan tú vas a recomendar un libro tú vas a seguir para la gente cuáles son los libros de mañana de mañana la segunda querella gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y ahora prepárense señores viene el tema principal de Carolina Medina ella con nosotros muchísimas gracias Julio pero yo tenía como muchos días que no hacía un tema por acá mira quiero que tratemos acá y abordemos la segunda vamos a decir denuncia interpuesta al candidato presidencial por el PLD el señor Gonzalo Castillo ha sido ya de manera formal en segunda ocasión se le ha interpuesto una querella en este momento en esta ocasión por el movimiento Marcha Verde algo que nos gustaría saber o esperar que pueda acontecer no sé por qué Juliana me mira con esa cara de si en este momento si vamos a escuchar o vamos a tener algún tipo de reacción fue sometida al PECA pero también me gustaría saber qué posición va a asumir el Ministerio Público y estas instituciones encargadas de lo que tiene que ver con la investigación darles respuesta a los temas de corrupción en la República Dominicana allá no va a pasar nada es increíble nosotros ver que en nuestro país suceden este tipo de cosas tenemos un candidato presidencial donde se entiende que se han mostrado pruebas en un informe emitido por un espacio por una productora de un programa de televisión donde dice tengo los documentos de que se manejó de manera ilícita en el momento o en el tiempo que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas pero no solo eso hubo el otro movimiento Somos Pueblos que también interpuso una querella eso no ha pasado nada tenemos en este momento de hecho me parece que fue ayer que Marcha Verde interpuso esta querella y vamos a ver en los próximos días si tal vez el Ministerio Público o el PECA a quien fue sometida esta institución especializada en lo que tiene que ver o este órgano superior en lo que tiene que ver con investigar indagar y dar seguimiento a lo que tiene que ver con los temas de corrupción en nuestro país quería plantear esto en principio del programa en el principio de mi tema porque realmente deja mucho que desear y no nos vamos a cansar al menos yo no voy a agotar las energías de seguir hablando de la transparencia o el poco nivel que tiene nuestro país o la poca importancia que se le da a través de las instituciones al seguimiento que se supone que se le debe de dar nosotros sabemos y no voy a entrar en eso porque sería ya hablar de lo mismo cómo afecta cómo afecta cómo daña el hecho de que los recursos públicos sean desviados a otros lugares que no tienen que no lleguen a donde tienen que llegar va el Ministerio Público va el PECA vamos nosotros los ciudadanos y de hecho me gustaría y voy a ver qué podemos hacer desde el movimiento Marcha Verde luego de pasado diciembre tenemos un proceso electoral en el país va a haber tensión ya en enero febrero luego mayo pero se supone que esto no puede seguir así o sea tú te preguntas y ve las diferentes denuncias los escándalos lo que sucede en el plano gubernamental en los planos de las ejecuciones que hacen las instituciones y nosotros no tenemos nada de hecho veía un informe que se ofrecía de cómo ha afectado las inversiones cómo afecta cómo ha afectado la credibilidad que nosotros tenemos o la visión que se tiene en otros países y en las grandes naciones de República Dominicana en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos para que estos sean dirigidos a donde tienen que llegar no podemos nosotros continuar no puede la República Dominicana continuar vamos a tener que esperar al PLD le quedan unos seis meses esperemos que sí porque imagínese usted o sea tenemos o tendremos que esperar que llegue otro gobierno para que sean tomadas las iniciativas necesarias para decir vamos a tener sanciones en la República Dominicana algo que también preocupa el tema que se está dando con la oposición con quienes quieren llegar al gobierno y el manejo que puedan tener en este tema que afecta que impacta y que nosotros no hemos tenido la más mínima capacidad de resolver así un poquitín por lo menos en lo que tiene que ver con la sanción de quienes hacen uso del dinero del Estado tenemos a un partido de oposición se llama no mira lo que veo ahí es lo siguiente Marcha Verde en el desenvolvimiento de su desempeño se dejó contaminar por partidos de oposición sobre todo el PRM que estuvo muy metido en el proyecto Marcha Verde y eso de alguna manera lo salpicó del tinte de la oposición política porque Marcha Verde inicia como un movimiento cívico un movimiento ciudadano de oposición no deja de ser oposición pero una oposición que no tiene la tendencia hacia la consecución de una función política electiva y por esa razón la gente comenzó a desarrollar una credibilidad digamos creciente hacia el movimiento Marcha Verde que fue cayendo incluso el gobierno logró vender esa idea con la finalidad de que fuera cayendo su popularidad y su empatía o la empatía que el pueblo podía tener con el movimiento porque dijo bueno es más de lo mismo se trata de oposición normal oposición política y como se camuflaja el político tradicional en Marcha Verde y eso fue lo que se vendió ahora va a pasar lo mismo ahora van a decir se trata de la oposición política la que aspira a ocupar funciones públicas electivas que está tratando de desacreditar a un candidato que lleva toda la de ganar que está en la línea de adentro para ganar las elecciones y eso es lo que van a vender si eso es lo que van a vender y no me he enfocado propiamente en el proyecto en sí de Marcha Verde sino que tenemos a un candidato presidencial que así fue que inicie que ya tiene dos querellas interpuestas tenemos pruebas que han presentado medios que se entiende que tienen cierto nivel de respeto tenemos a una procuraduría que no ha dicho nada tenemos que en los próximos días se supone que debe de haber algún pronunciamiento o simplemente va a pasar como si nada el hecho de que se hayan mostrado todos estos documentos en relación o en torno a la figura del candidato presidencial del PLD o sea eso no importa es la pregunta que deberíamos hacer en eso del asfalto no hay un tema con una hermana del procurador eso es uno de los aspectos que ellos en la querella citan de ahí es la querella que tiene entonces Marino Zapete va la procuraduría a indagar a la hermana del procurador imagínese usted y lo que que es lo que hay detrás de eso que tú planteas tenemos la denuncia que ha hecho Marino Zapete de que hay presión de hecho hasta en una empresa privada que trabaja el señor Zapete estuvieron presionando para que él fuera cancelado de esa empresa no aparte del canal no de Radio América lo sacaron lo sacaron el cancelado el cotado y no tengo el dato si veía la información que él emite en su carta de denuncia pública de preocupación de que están haciendo todo lo que tienen que hacer para presionarlo por la denuncia que él hacía en su espacio televisivo de que la hija de la hermana del procurador también está involucrada en estos temas un tanto turbios o poco transparentes del manejo de este señor cuando fue ministro de obras públicas pero no pasa nada no va a pasar nada eso le pasa en dos fines de semana y más fines de semana de chercha romo y bailadera y no hay navidad y elecciones puerco y coquito de lo que le gustan a Fulvio oye me eso se olvida circo circo y pan pan y circo exactamente entonces aún esto sea la realidad que nosotros tenemos como país que la gente tal vez poco se interese o sea no podemos obviarla no podemos hacer de que no es importante de que no ha pasado nada tenemos que la persona que posiblemente llegue a dirigir las naciones de este país esperemos que no sea así que no será así los destinos de la república los destinos sí del país o sea que es lo que hay detrás de él que es lo que hay detrás de su figura cual es el manejo cual es el comportamiento que tiene el señor Gonzalo o sea se ha manejado de manera pulcra lo mismo que él ha hecho de llenar el país de valla violando la ley constitucional la ley electoral así mismo hace en el gobierno si es que sucede no de Luis no hemos visto valla tú tienes una junta central electoral incompetente en ese sentido poco fiscalizadora pero es un ejemplo de viola del manejo que viola la ley claro del manejo que tiene incompetente no ejerce su función no cumple con los mecanismos de regulación de fiscalización porque tampoco parece que les importa y hemos visto lo que pasó en todo el proceso de las primarias ¿qué pasó? o sea dejaron que se hiciera de todo de que no se haga o que no se tuviera el cumplimiento de lo que ella se supone que como órgano debe de regir el asunto aquí está en qué actitud debe asumir el país frente a lo que hemos o lo hace frente a lo que estamos hablando el hecho de que ya estemos pensando cuál será la solución que le va a dar el estamento de investigación a estas denuncias qué posición asumir como nación como sociedad porque nosotros tenemos que aprender a reclamar a reclamar esas cosas a mí me duele todavía me sigue doliendo porque yo pago impuestos todavía pero cuando yo estaba en la procuraduría entre la procuraduría la universidad autónoma yo pagaba más de 25 35 mil pesos mensuales de impuestos directos por impuestos sobre la renta oye a mí me duele que los cuartos que yo me gano trabajando y que pago 35 mil pesos mensuales de impuestos se los robe un Juan de los Palotes y que ese dinero debe de ir dirigido a las necesidades que nosotros tenemos que son muchas y que son vitales mire esa señora y otros tantos y miles y miles de casos de ciudadanos que tienen que llamar a un espacio porque no tienen la capacidad económica para darle los tratamientos a su madre usted cree que es posible entonces cuando tú tienes miles y miles de millones desviados por el uso incorrecto de los recursos por Dios esto no es posible y la gente tiene que empoderarse y no vamos a desmayar en seguir llevando este tipo de mensaje porque es que hasta siempre digo hasta el imperio romano cayó y un día será y qué pena y debo sumarme a lo que dice Yerján siempre acá que Fulvio de alguna manera desmiente pero creo que es muy poco lo que el PRM podría hacer cuando se está uniendo buscando alianzas con gente que son parte de ese grupo de corruptos que hay en la República Dominicana o que han estado involucrados en escandalosos casos No, pero ya no Emanuel dijo aquí luego de durar 20 años ahí que ya el Guillermo también se está aliando con el PRM de alguna manera le toca hasta ahora la alianza es que no se toca la parte del plan de gobierno de nosotros ataque la corrupción ataque la impunidad eso no lo toca la alianza entre el PRM y alianza países es una alianza válida porque ninguno ha sido gobierno y por tanto no se le puede tirar de corruptos ahora la fuerza del pueblo no es válida no pero por Dios o sea para venir a vender el cambio después que duraron 20 años ahí tú me estás criticando eso y ahora lo estás aplicando no, no porque la realidad es que nuestra alianza es congresual y no toca los temas conyunturales de corrupción e impunidad no lo toca tú concluiste ya sí, no, no solo dejar este mensaje quiero decir algo antes de que pasemos al tema ok, bien vamos vamos es importante decir que Sócrates Mercedes que está sentado oiga lo que voy a decir oiga lo que voy a decir Sócrates Mercedes que está sentado a mi derecha que es un diestro abogado de muchísimos años ingeniero también y un erudito en todos los temas ha habido y por haber dijo aquí ayer que en la sala capitular de San Francisco de Macorís tienen el juego trancado porque hay muchos regidores que lo que están lo que quieren evocarse a lo suyo y que por eso no quieren aprobar algunas obras iniciativas iniciativas y entonces él es el que hablaba de el congreso plural porque eso sí es democracia lo ve ahí lo ve como por ejemplo como tu teoría se cae por eso que nosotros planteamos que los partidos deben tener una mayoría aunque sea durante cuatro años y que si no lo hacen bien durante esos cuatro años que el pueblo lo castigue y que lo cambie pero eso de que de un congreso o una sala capitular plural eso no sirve porque al fin y al cabo ahí lo que se va a aplicar es lamentablemente los intereses de cada uno de ellos si fueran a defender los intereses de la sociedad sí pero sabemos que no es así yo no sé supón tú que alguien me la dio o supón tú que no me la dieron supón tú que no me la dieron y que yo pasé a la universidad y que la mesí me regaló el título supón tú que fuese así es que eso no es posible ah no es posible y por qué no aprueban el presupuesto ahora por qué no aprueban el presupuesto dilo a que no te atreves a decir cuáles son los regidores es que la diferencia es interesante en esos gestamentos la diferencia de opiniones es necesaria ellos son el ente legisla cuando usted tenga contenido yo discuto con usted cuando usted deje de aparecer una carreta vamos al tema central vamos al tema central lo que tú tienes que discutir es el argumento olvídate si soy una carreta o no lo que tú tienes que discutir es el argumento usted no sabe hacer una incidencia vamos al tema central que tú crees que yo no lo sé hacer porque tú lo único que sabes qué hacer es agredir e intentar insultar al otro porque tú crees que eso es lo que te va a ti la verdad eso es lo que te va a la razón y estás equivocado vamos al tema central las posiciones de cada quien sin llegar a estar insultando y a estar agrediendo a tus compañeros que tienen ideas diferentes a las tuyas porque eso es lo que tú te crees aquí el único que pasó por la universidad eres tú el único que tiene aquí el intelecto desarrollado eres tú el único que lee eres tú vamos al tema central vamos al tema central esa discusión está siendo bizarra esa discusión está siendo tú no conoces a mí tú no sabes quién soy yo esa discusión no tiene sustancia olvídense de eso el ministerio de educación de la república dominicana oye esos niveles de agresiones que él ejecuta aquí estamos para comunicar no para estar no aquí hay una producción independiente lo que yo le estoy exigiendo aquí lo que yo estoy exigiendo aquí es que hay una llamada que tú para tu buenos días buenos días buenos días hay una llamada buenos días gracias por quitarme esta dos gallareta de encima muchas gracias buenos días adelante buenos días gracias yo veo su programa todos los días me encanta su programa gracias tengo alguna diferencia por ejemplo con el señor que era procurador no sé en cuanto a la marcha verde yo soy el dirigente de marcha verde aquí en la vega ok ok y en realidad la marcha verde no muere ni ha muerto la marcha verde es un sentimiento nacional todos somos marcha verde los que luchamos contra la corrupción en este país yo vengo de los Estados Unidos vine comenzamos allá y seguimos aquí no es verdad que marcha verde ha muerto marcha verde es un sentimiento que lo llevamos todos los dominicanos que luchamos contra la corrupción y la impunidad muchas y otra cosa para el señor Yalán 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 para que por lo menos con un congreso para que él tenga pero le hemos dado 20 años a él y no han hecho nada pues a él si no sáquelo que nosotros quieran haber un un congreso plural y y el de ellos que tiene 20 años ese es bueno porque los los valeristas son resentidos sociales que no 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 ellos no tienen ninguna compasión con nadie porque solamente ven para el lado del PLD entonces este país que se nos lo dejaron para todo pero que ellos creen que de ellos nosotros tenemos el derecho a hacer otra cosa que no sea igual que la que ellos han venido a hacer claro que sí muchas gracias 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 a usted gracias a usted agradecido agradecido de su sintonía desde la vega la ciudad olímpica bien decía yo que el ministerio de educación de la república dominicana y ADP no se ponen de acuerdo sobre vacaciones por festividades navideñas luego de quedar mal parado en el estudio PISA el que reveló que la república dominicana empeoró en cuanto a la educación se refiere las vacaciones por festividades navideñas se han convertido en el más reciente tira y jala entre el ministerio de educación y la asociación dominicana de profesores quienes no logran ponerse de acuerdo educación dice que inician el 20 pero ADP pretende paralizar el 13 cuántas cosas entonces no hay clase alguien sabe la razón vi que no había clase en las escuelas públicas por lo menos en las que están frente a mi casa no sé si pudiéramos contactar atención Joani si pudiéramos contactar a Sisto Gabin o algún maestro que pudiera decirnos por qué por lo menos en las escuelas donde yo vivo no hay clase en el día de hoy no sé si entonces a quien creemos dice producción hasta que día debemos enviar a nuestros hijos a la escuela es prudente cerrar la escuela incluso antes de lo establecido cuando según estudios nuestros estudiantes no están teniendo el rendimiento esperado yo pienso que aquí se juega mucho el tema de la paralización creo que eso es como una especie de rumba abierta para cocotuzes y tamboras como una especie de fiesta que por cualquier cosa cerramos por ejemplo creo que Sócrates era el que criticaba eso hace unos días en el programa y decía para evitar que una profesora la cancele y un curso se quede sin maestra entonces cerramos las escuelas durante dos o tres días lo que queremos resolver que es un mal menor lo estamos utilizando un mal mayor para supuestamente resolverlo bueno tenemos una llamada buenos días adelante si buenas adelante el problema de la educación de aquí y estamos en tan bajo lugar es un componente de todos los actores que conviven en ella así es hoy los maestros no tienen clases porque supuestamente están desarrollando un calendario de protesta el día pasado despacharon en la mañana despacharon a las 10 y en la tarde despacharon a las 3 de la tarde como los maestros aspiran a cortar el año escolar por una fiesta navideña mucho antes de tiempo yo creo como que hay que realizarse un poquito un poquito a la autoridad de la culpa de la situación de educación pero los componentes están ahí en la secundaria está educación pero también están los movimientos estudiantiles que por cualquier quitarme una paja y están prendiendo goma frente al vicerio en la superior también está la huás que va por el mismo estilo yo creo que es el momento donde todos los actores de la educación deben juntarse y bien a bien hay un plan a largo y corto plazo para restablecer la educación aquí gracias bueno yo pienso que hay un tema de responsabilidad de cada quien incluso de los padres y amigos de la escuela que muchas veces están más cercanos a ADP que al MINER no todo lo que hace el MINER es malo no todo lo que hace ADP es malo pero hay muchas cosas malas que hacen unos y otros sobre todo esto de estar paralizando por cualquier quitarme esta paja de estar paralizando la escuela el MINER dice que va a concluir este periodo escolar el 20 de diciembre ADP dice que no que es el 13 es que ADP no tiene ADP no maneja ese calendario pero que sucede que sucede a que finalice el 13 aló buenos días aló buenos días buenos días buenos días a este equipo como están como tú estás mi hermano cuéntame explícanos cuál es la situación de las escuelas hoy día bueno miren y escuchen el ministro de educación está manejando una manipulación en la información que estamos suministrando al país porque él sabe muy bien qué es lo que pasa lo que pasa es que la asociación dominicana de profesores asumió un proceso casi de tres meses de conversación con el ministerio de educación sobre nunca visto en la historia en los 49 años de historia del ADP desde 1960 hasta hoy por el exceso de problemáticas y de temas que discutimos durante casi tres meses todos los temas de la escuela y todos los temas del magisterio entonces luego de que los comisionados del ministerio y los comisionados del ADP firmamos esos acuerdos entonces el documento final ya consuelo al ministro a pesar de que los comisionados que él envió firmaron esos acuerdos entonces ahora se resiste a firmar el documento final que pueda garantizar paz a la escuela dominicana y la solución a las diferentes problemáticas presentes en la comunidad por lo tanto no se trata de que el ADP esté tomando vacaciones navideñas no se trata de que el ADP ante esta negativa del ministro después de tener casi cuatro meses ya abogando y la comisión haber firmado negarse a firmar el documento ya consolidado entonces nos ha llevado a un plan de movilización y ese plan de movilización incluye como acción de protesta concluir el año el viernes 13 con un plantón frente al ministerio de educación en su y los exámenes la asamblea que se desarrollan hoy en todo el país los plantones navideños el juzgue 12 frente a las regionales del país no sirve que un ministro de educación que en educación se supone que debemos practicar y orientar los valores haya asumido un proceso de diálogo con el sindicato y luego entonces después que los conmisionados firmaron no quiera cumplir su palabra y los exámenes y los exámenes de los muchachos y los exámenes de los muchachos y entonces se pierde el año no hay exámenes aló sisto él no se está escuchando sisto aló aló sisto aló parece que no nos escucha bueno algo está pasando bueno es un tema de protesta de manifestación porque bueno no esperar el fuerte quizás que no nos está escuchando tigeraje sisto es un veterano es un veterano de las tablas hay que la parte que deberíamos evaluar acá más allá del planteamiento que hace sisto y de lo que plantea la adp no tienes razón no tienes razón no tienes razón o sea adp no puede perjudicar la educación por una discusión que puede esperar a enero que tan correcto adecuado y el momento en el que estamos ahora con unos resultados vergonzosos a nivel internacional y tenemos llamadita ahí vamos a ver esperemos una llamada adelante buenos días buenos días buen día adelante yo tengo siempre presente decir y ahora que oye lo voy a decir tú sabes cómo se regulariza eso de la escuela que dejen tantos días porque le duele a la cabeza porque muero un padre sin dar clases tú sabes cómo de contándole los días que fuera de la escuela adiós no dan clases no bueno pero precisamente por eso porque se lo despuente y es para que van tienen que ir a hacer lo que van a hacer a trabajar muchas gracias gracias por su llamada es una solución pero imagínese el rebúque si al maqui no dan clases la gente entonces el aspecto que nosotros tenemos que entiendo yo ha considerado uno de ellos que debemos de considerar acá o sea que tan correcto idóneo en este momento en el que está pasando la educación dominicana que esté un ministerio un órgano rector de todo lo que tiene que ver con la educación y una ADP enfrentada porque ellos buscan disminuir estos días de docencia por lo que sea que fuere ¿está bien hecho esto? o sea me parece que no que no es posible es un final de año Sócrates yo pienso que para dar un juicio justo nosotros tendríamos que tener información que no tenemos Sinto Gabin está hablando de que se agotó un proceso de discusión durante cuatro meses que se le hicieron promesas que no se han cumplido muchas veces el Estado juega a eso con las personas con los sindicatos con los que están por debajo de ellos a colocar una situación de desventaja y a luego poder ejercer el chantaje por ejemplo ahora el Estado está en la posición de chantajear al ADP con decirle ah pero mira lo que ellos están haciendo para que los estudiantes pierdan clase habría que ver qué tipo de reivindicaciones a qué tipo de acuerdo llegó el ADP con el Miner que Miner ahora no le quiere cumplir y que el ADP se ve compelida a tener que paralizar la clase quizás como una única ratio yo no estoy de acuerdo con que lo haga yo no estoy de acuerdo con que lo haga pero lo bueno sería que se que se que trascendiera que fue lo que se acordó para visualizar dónde están las responsabilidades de cada uno porque se supone que cada uno tiene que cumplir con lo que se comprometió porque suponte tú que durante las conversaciones de los cuatro meses se acordara que al ADP le iban a subir un sueldo ahora y de repente el tipo dice no te voy a subir nada dice bueno ok me voy a quedar así para que se yo qué no pero puede ser lo que viene otro tipo de discusión y no se diga nada el comienzo en enero también duele si ellos paralizan el comienzo pero ahora es la preocupación de Fulvio y los exámenes y qué va a pasar con este año escolar los exámenes no lo van a dar aquí nunca se ha perdido un año escolar o sea nosotros sabemos que no se van a perder el año escolar siempre se van a dar los exámenes y siempre se va a terminar yo lo que digo es sin ánimo de tratar de justificar la posición de uno es que a nosotros nos falta información para saber cuál es la situación real que enfrenta al Minel con la ADP además además no es cierto que porque se pare el 3 o se pare el 20 van a cambiar los informes PISA eso no tiene nada que ver con eso eso es una situación más en producto de los enfrentamientos que son habituales entre todos los sindicatos de la República Dominicana y el gobierno si pero no te va a cambiar los resultados por supuesto que no porque estamos hablando de 7 días de clase o 5 si hay un fin de semana ahora tú entiendo que debemos de valorar cómo se visualiza o sea cómo se siente esto en cada uno de los dominicanos que entendemos que tenemos resultados pésimos y tú tienes un gremio una institución de educación enfrentadas o sea independientemente de que esto no vaya a sumar a los resultados en el nivel educativo intelectual de los muchachos o sea eso te crea una imagen como de poca aceptación o sea tú no puedes entender o percibir que esto esté sucediendo con la situación que tenemos eso es lo que entiendo que debe de preocuparnos también miren con relación a esto yo tengo una posición bastante particular y yo creo que los maestros ahora mismo son los empleados públicos de los que mejor ganan relativamente por ejemplo incluso ganan mejor que los médicos actualmente y entiendo que a la hora de ello paralizar las docencias si el gobierno tomara una represalia con relación a esto de no sé de contarle los días en lo que ellos durante el año no dan la clase que le corresponde dar por ejemplo van a hacer elecciones y el ADP utiliza los días de clase porque ellos no pueden votar un sábado ni tampoco pueden votar un domingo cualquier actividad específicamente los viernes casi en las escuelas no se da clase porque siempre hay algo que hacer y entonces retiran a los mongueños temprano o utilizan por ejemplo el viernes pasado no hubo clase en San Francisco de Macorís entonces que yo entiendo que hasta que los maestros dirigidos por el ADP no comiencen a entender el valor o el núcleo esencial de la función del maestro que es educar hasta ahí nosotros no vamos a resolver el problema porque siempre va a haber precariedades es imposible que esté todo resuelto no sucede eso en Estados Unidos no sucede prácticamente en ningún país del mundo son muy escasos los países donde está todo resuelto de manera completa entonces si nosotros paralizamos la docencia ¿qué vamos a podemos nosotros exigir mañana independientemente de lo que digan los compañeros con relación a la prueba PISA que sabemos naturalmente que no ese es el problema pero no estamos hablando de siete días no estamos hablando de un fin de semana estamos hablando de constantemente paralizaciones durante el año escolar y eso definitivamente debilita el sistema educativo de la República Dominicana de manera que lo que yo creo es que deben haber sanciones con relación a esto y te manda muy mala imagen te manda muy mala imagen por Dios bueno señores es una actitud autoritaria y eso es lo que yo te digo por eso que tiene que haber la conversación nos estamos poniendo del lado del poderoso frente a sindicatos sin tener el conocimiento esencial de que es lo que se está pidiendo de que es lo que se está solicitando sea lo que sea sea lo que sea no se impone a la educación un derecho constitucional a solicitar reivindicaciones si el gobierno se compromete en principio el gobierno debiera cumplir porque ustedes dicen por ejemplo oye Jan dice ahora deberán sancionarlos claro y por qué no piden sanción para Jan Alain cuando no investiga yo le he pedido acá pero no li una cosa con la otra porque no piden sanciones contra los funcionarios que se roban todos los cuatro yo lo acabo de hacer pero claro el problema es que solamente queremos ser fuertes queremos ser duros contra los maestros no no y contra los médicos y contra los medios que no van al hospital no es ni contra los médicos ni contra los maestros es contra el gobierno que no cumple con las obligaciones que promete si se transparenta si el minero viene y dice mira nosotros nos reunimos con la ADP prometimos esto y esto y esto no lo hemos cumplido si lo hemos cumplido le cumplimos con esto y yo lo están parando porque quieren esto es transparente pero ellos no pueden afectar el núcleo esencial que la educación no lo pueden afectar vamos al whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos de aquí y de allá vamos a ver Carolina hay que buscar otro mecanismo la sobrina del presidente de la república es una cultura porque quiere ser un tío menos Carolina bueno vamos a ver lo whatsapp yo nunca he entendido ese refrán vamos a ver a él mercedita bernard dice buenos días mercedita no se ven allá vamos a la pantalla cuando regresemos actualizamos la tableta y entonces tiramos los whatsapp muy bien volvemos en breve no se vayan muy bien continuamos esto es de mañana en este momento nosotros vamos a escuchar a señor Fulvio con su presentación del tema vamos a ver Fulvio muchas gracias Carolina gracias Sócrates y gracias a Gerjan estaba cerrado el micrófono parece que había algo ahí pero tú no estás igual que cuando comenzó el programa tú te oyes muriéndote ahora y qué fue y qué fue yo lo voy a hablar depende del tema que iba a tratar es que tengo una voz ombligofónica ombligofónica ya señores voy a empezar agradeciendo a toda la militancia que participó ayer no te vi no te vi me tiré la caravana entera y no te vi o sea yo vi esos son efectos visuales distorsionados vi vi a Luis Abinader tengo el video muchacho vi a Alex Díaz vi al diputado Franklin Romero vi no vi a Siquio tampoco pero Siquio iba con Luis Abinader y Siquio Romero no no iban en la misma jipeta arriba por eso digo que son efectos visuales distorsionados ¿dónde ibas tú? yo iba detrás de la jipeta de Luis Abinader en la otra jipeta también en Caramado junto con el diputado en Medocaba y Alex Díaz y vamos ahí pues bien resulta que en el programa de visita a la proclamación de los candidatos de las diferentes provincias a nosotros nos tocaba nos dieron la fecha de 10 días de antelación el jueves luego después nos tocaba el miércoles y por razones de una importante visita que hizo el candidato en el sur nos la propusieron para el martes y de último minuto a solos dos días ayer ya nos cambiaron la fecha para el lunes con un encuentro de proclamación y le agregaron también el asunto del encuentro navideño es decir que en dos días tuvimos que reformular la agenda y organizar esta magnífica actividad que se celebró ayer de proclamación de nuestro candidato y por eso hay que darle crédito hay que darle crédito a la militancia que se integró hay que darle también las gracias a los partidos aliados a la fuerza del pueblo a los movimientos a la fuerza del pueblo que están presentes a todas las autoridades del partido a los candidatos regidores diputados directores y alcaldes al pueblo de San Francisco de Macorís en general que fue tolerante con nosotros a la prensa radial escrita televisiva a la prensa de los pagineros de la web de San Francisco y la región y también a Telenor como casa que nos albergó en una visita del candidato y nos dio su siempre trato cordial aquí en las instalaciones de Telenor gracias a los ejecutivos de Telenor también darles gracias a todo el personal que cubrió el recorrido que fue puesto por Telenor darles gracias también al espacio que se tomó con Alex Día a todas las damas del partido que organizaron toda la parte protocolar y la parte del encuentro navideño con un árduo trabajo un esfuerzo sobrehumano y a todos los que cooperaron también y ya de último a todo el sector empresarial de San Francisco de Macorís y la región por ese encuentro de calidad por ese encuentro fino que se pudo escuchar la voz del comercio la voz de los diferentes actores de las personas que generan empleo que generan trabajo aquí en toda la región gracias al anfitrión la familia Paulino gracias a su esposa a Héctor Paulino por ese trato tan exquisito que tuvieron y bien lo que sucedió ayer señores fue una manifestación de voluntades fue una manifestación y un deseo de cambio a pesar de ser un lunes en la tarde se pudo visualizar el entusiasmo de la gente se pudo ver ese ese carácter caluroso esa cultura dominicana y también se pudo contactar que en el paso de esa caminata se se vio en las casas el recibimiento que hacían al candidato Luis Abinader al candidato Franklin Romero a senador al candidato alcalde de Siquio NG de la Rosa a los candidatos a diputados a regidores en los hogares por donde cruzábamos en las calles por donde íbamos como se manifestaba la gente desde la casa como se manifestaban desde los techos desde los galpones también contagiándose con ese deseo y necesidad de cambio que este pueblo franco macorizano y el país quieren y desean la última encuesta que salió del centro económico del Cibao dice que el 60% del electorado dominicano percibe y cree que el cambio se va a dar en la primera vuelta y lo que se dio aquí en San Francisco de Macorís un lunes en la tarde en una zona de trabajo diferentes vertientes es una es un sello a esa a esos resultados de esa encuesta lo que está consignado en la figura de Luis Abinader como se va contagiando con las gentes como como las mujeres lo asimilan como su representante como su presidente en el 2020 como la juventud también se contagia con esta alegría pudimos ver esos diferentes segmentos de la población formando parte de esta expresión de esta expresión política en las calles de San Francisco de Macorís es por eso que desde este lugar les reitero las gracias al pueblo de San Francisco por la acogida que nos dieron y las gracias a todos los actores en la cabeza del presidente municipal Almedo Cava Romano en la cabeza del presidente provincial el licenciado y seguro senador Franklin Romero y en la mía propia como coordinador municipal les extiendo las gracias y esto es una Julio escúchame déjame interrumpirte esa panoramia la hice yo desde el lugar donde yo estaba ubicado que fue en la calle Duarte me topé con la caravana justamente ahí y quise grabar un poco de las imágenes y realmente ahí era que la gente me vociferaba en la calle que querían que hablaran de esto en el programa y la gente realmente saludando lo que significa que este programa es un bastión no solamente aquí sino muchísimas personas de Castillo que vi que estaban ahí también que nos manifestaban que ven el programa y que querían que se manifestara ahí es que viene la caravana esa es la cabeza de la caravana entonces ahí es que yo quiero ver donde era que tú estabas ahí va la guagua de donde iba el candidato ahí va la prensa ahí va la prensa realmente ahí es que empieza así la cabeza entonces en aquella que viene viene el candidato ahí viene Luis Abinari yo vi a Luis parece que era viene Franklin Luis y Siquio Siquio es el de la gorra blanca por eso yo te lo vi mira Franklin ahí que nos saluda pero por eso porque yo no vi ahí vamos ahí va Ale ahí voy yo no te veo devuélveme esa imagen porque yo no veo devuélveme la imagen no pero no puede ser esa no esa no la de la camisa azul parame ahí un chismán un chismán ah bueno que tú un chismán ahí ahí que yo no pude identificar ahí va Ale Olmedo y el síndico y quién es la dama quién es la dama la dama es Dorina la candidata diputada de nosotros una una gran mujer trabajadora excelente candidata mucha mucha algarabía había en esa en esa actividad así que les felicito al PRM y a todo el equipo organizador muchísimas gracias si no y que se haga política de manera limpia hay que decirlo realmente el PRM y propuesta de altura está haciendo una política muy limpia sin agresiones sin insultos y eso es muy importante política presentando propuestas soluciones esa que va ahí amiga mía es candidata a vocales a peña ah ok Penélope Hernández se llama ella Penélope Hernández muy joven y muy talentosa hay muchas mujeres en las candidaturas por ejemplo en Santo Domingo nosotros tenemos la alcaldesa en el distrito que es Carolina y tenemos también la candidata senadora Raquel Faride son mujeres que expresan muy buenos los dos candidatos hay que decirlo a senadores tanto del PLD como del PRM la paz José La Paz tú sabes que hicieron ellos bailaron un merengue y eso es bonito porque porque se ve que ellos y mira que paz invitó a Faride a un merengue y bailaron bailaron ambos significa que no hay que llegar a términos personales para y aquí cualquiera de los dos que gane está y aquí en diferentes estamentos tenemos excelentes mujeres en expresión de candidaturas a regidoras y a vicealcaldesas por ejemplo la doctora Tinita que es una doctora que le ha entregado su vida a un centro médico aquí privado siempre ha tenido una vida de alcance social aunque no de una militancia política abierta pero siempre ha estado identificada con nosotros y una vida de alcance social en los diferentes estamentos de la comunidad franco-macolizana Fulio una preguntita sabemos que lo que se estila en este momento es el cambio o sea nuevas propuestas cosas diferentes imágenes o figuras políticas que de alguna manera rompan con ese perfil tradicional y por eso creo que la figura de Faride aún por supuesto los planteamientos y las posiciones que asume desde el Congreso la misma Carolina cuáles otras figuras tenemos al presidente del PRM de alguna manera rompen los estereotipos de los que conocemos como el perfil de los políticos tenemos viendo toda la vida la misma gente del PLD la misma figura si el PRM ha roto con eso en torno a la figura de Siquio ¿cómo encontrar restar esto? ¿qué es la tendencia? ¿y cómo se sale de ese contexto? Siquio es el candidato que tiene más edad creo en el territorio nacional candidato a alcalde pero el espíritu de Siquio yo se lo compro Johnny Ventura anda por ahí también bueno entre Siquio y Johnny Ventura ¿cuál anda ahí? pero el espíritu de Siquio yo se lo compro oye tiene un espíritu de joven claro tiene un espíritu activo tiene una mente lúcido no hay una caminata en San Francisco que Siquio no participe y en todas las actividades y tú sabes que está haciendo Siquio la principal estrategia política que él va a empezar a desarrollar a partir de esta semana que entra está dada en las manos de los jóvenes todo en la mano de los jóvenes hay que decirlo Siquio es una persona muy cercana al pueblo muy pero muy cercana al pueblo yo que he trabajado en actividades sociales te lo puedo decir Siquio siempre está ahí para la gente y tú no tienes que hacer ningún protocolo para tú comunicarte con él cuando tú le llamas a su teléfono si él en algún momento determinado no te puede tomar la llamada te devuelve o sea que es un caballero y un político de alta calidad hay que destacarlo darle las gracias a todos los miembros de la comisión ejecutiva para que no me pongan bravito y a las comisiones que se organizaron las comisiones de finanzas las comisiones de protocolo todos ellos y ellas señores un magnífico trabajo que demostró que entre todos se pueden hacer muchos cambios a favor de nuestra nación y la esperanza que el pueblo ha puesto en nosotros nosotros no podemos defraudar a nuestro pueblo el cambio va las nuevas alternativas van las nuevas formas de hacer política va y entre todos tenemos que devolverle la esperanza a este pueblo Luis Abinader Dios mediante será el próximo presidente en el 2020 excelente muchísimas gracias Fulvio por el planteamiento o sea no necesariamente excelente lo que planteaba sino tu exposición excelente todo porque tú sabes escuchaste eso Digo yo excelente o sea no excelente lo que va a pasar sino el planteamiento como lo hacía para dividir para marcar un espacio muchísimas gracias nosotros vamos a una breve pausa manténgase ahí porque tenemos mucho más en su espacio de mañana vamos a la pausa bien continuamos tenemos al señor la antigua que nos expondrá su tema señor la antigua se oye bien eso oye me parece que tiene en cuenta bancaria diferentes estamentos internacionales señor la antigua adelante bueno gracias a Carolina Fulvio a todo el equipo de mañana también a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y de todas nuestras redes sociales y específicamente a través de Telenor.com que nos pueden ver en vivo entrando a los diferentes canales de la empresa en el día de hoy yo quiero dedicarle nuestro comentario a la muerte de un oficial del equipo SWAT de la República Dominicana porque veo que independientemente de que ha salido en algunos diarios he entendido que no le hemos dado y no pretendo con esto trazarle línea de comentario a nadie yo lo estoy haciendo no le hemos dado la importancia que tiene la pérdida de la vida de este oficial del equipo SWAT él es déjenme buscar el nombre aquí este señor que intentó salvar a una familia oigan esto un señor con problemas emocionales secuestró a una familia y entonces estaba trincharado con la familia y este oficial el señor Juan Mercedes Vázquez un oficial del equipo SWAT de la Policía Nacional intercambió su vida por la de la familia del del matador oigan esto señor ni siquiera era su propia familia en un programa en un proceso de negociación de negociación él que es una una táctica psicológica de quitarse el chaleco antibalas porque eso le daba confianza al secuestrador es algo normal lo hacen en toda parte del mundo despojarse de las armas de fuego quitarse el chaleco antibalas desprenderse desde todo desde todo lo que pudiera representar algún tipo de seguridad para ambientar y para si se quiere tranquilizar al secuestrador y este señor Juan Mercedes Vázquez ofrendó su vida y logró salvar a la familia que estaba secuestrada lamentablemente él perdió la vida y yo creo que la república dominicana a este hombre y ojalá pudieran colocar la foto esta a este hombre lo despidieron ayer con honores pero realmente la república dominicana debería estarle rindiendo honores en sentido general y debió declararse en la república dominicana por lo menos una semana de duelo por este señor porque se convirtió en un héroe se convirtió en un héroe una persona con familia que dejó niños huérfanos dos niños huérfanos y que ofrenda su vida entrando a una casa despojándose de su chaleco antibalas para negociar con un secuestrador y termina perdiendo la vida pero si logrando salvar la vida de aquellos que estaban secuestrados la república dominicana el presidente de la república dominicana ha debido decretar por lo menos una semana de duelo dos o tres días para no ser exagerado porque que importante que importante es el hecho de que nosotros podamos tener hombres y mujeres como ese hombres y mujeres como ese que son capaces de ofrendar su vida en beneficio de los demás se le ve que era un oficial íntegro un oficial preocupado porque otro quizás no lo hiciera y él sacrificó su vida de manera que la república dominicana este tipo de hechos debería premiarlo debería premiarlo y que no solamente se declare aquí día de duelo cuando muere un político un rastrero o un sinvergüenza funcionario o o o un como Balaguer que fue lo que declararon a Balaguer padre de la qué de la democracia o sea con una hipocresía este este sí de verdad que es un héroe y a Juancito Espor le dieron una semana está bien a Juancito Espor un banquero que nadie quiere que que se muera nadie pero banquero cuál es el aporte social este sí es un héroe ese eh Juan Mercedes Vázquez sí es un héroe para la república dominicana y debe ser tomado en cuenta como un referente para las fuerzas armadas de la república dominicana murió cumpliendo con su deber pero yo no escucho a nadie hablando de eso claro tampoco tampoco tengo yo que imponerle lo que debe hablar la gente y por eso quiero destacar el buen trabajo de este caballero eh lo que quizá estamos o que somos inquietos con el aspecto de la de la parte de la criminología y de la y de la conducta humana sabemos lo peligroso que es acercártela a una persona por ejemplo eh depresiva esta persona era depresiva él se mató no no a él lo mataron no al al señor al agresor al secuestro no porque cuando se oyó el disparo ya el equipo SWAT entró y ya tú sabes lo que naturalmente tenía que pasar ya era por una cuestión de ver un hombre caído un oficial caído había necesariamente que eh dispararle a al agresor y con esto quiero significar que en la república dominicana tenemos hombres y mujeres valiosos ahí es donde nosotros los medios de comunicación tenemos que hacer el trabajo y llevarle a la población este tipo de información y destacarla porque no todo es malo no todo es malo no todo es corrupción no todo es atraso este tipo de acciones yo me sorprendo realmente de porque aquí no se han declarado dos o tres días de luto de duelo que la bandera esté a la mitad a media hasta a media hasta y que los estudiantes de las escuelas sepan por qué esa bandera está ahí a media hasta pero aquí no le importa esa vaina mira ayer ya aquí no le importa nada realmente es un hecho muy lamentable la manera la manera en que este señor este oficial pierde la vida estas situaciones de depresión de cometer actos vamos a decir de dañar a la vida de un tercero el tema de la violencia en nuestro país creo que hay que tomarlo muy en cuenta y de alguna forma me subo a los planteamientos con el tema del feminicidio y lo demás no solo se trata de un tema de feminicidio se trata de un asunto de violencia y de ver qué está pasando con nuestra gente qué está pasando mira se dice todavía no se han hecho las investigaciones del lugar y si la han hecho sabemos que quizás no son como el objetivo de conseguir información real para luego implementar medidas correctivas se dice que este hombre tenía problemas con la pareja económicos familiares que si la mujer que si aquello que si lo otro y vuelvo a recalcar aquí independientemente de que algunos compañeros digan que los planteamientos de nosotros no tienen fundamento no me importa porque recuerden ustedes que aquellos aquellos grandes pensadores que uno no pudiera ni compararse con ellos el Nicolás Copérnico el Galileo Galilei cuando hacían planteamientos qué decía la sociedad estos tibros tan locos mátenlo o ya se olvidaron de la de la santa inquisición que tú no podías decir nada contrario a lo que decía la santa inquisición porque te mataban incluso Galileo Galilei cuando se hizo un planteamiento exacto mismo 62 cuando cuando Juan Bo habló de la de la iglesia católica pero para utilizar nombre tú sabes de de mayor nivel no vaya a ser cosa que también digan que uno está loco aquí estoy hablando de que nosotros como país y que bueno ya que hay universidades que están implementando la la maestría y la especialidad en criminología de que nosotros tenemos que crear el perfil tenemos que crear ese tipo de perfiles especialmente el perfil del pasionicida que reitero aquí que no es un feminicida que estamos hablando de gente que por asuntos pasionales gente que por asuntos pasionales matan a sus parejas no necesariamente hombres también hay mujeres que han matado a su pareja pero también hay homosexuales que han matado a su pareja y nosotros seguimos buscando el problema entre la competencia del hombre y mujer y no es ahí donde está el problema hasta que nosotros no identifiquemos ese perfil y se lo demos a conocer a la sociedad atención génesis hasta que no se lo demos a conocer a la sociedad ese perfil van a seguir matando a la gente para no decir a las mujeres ah pero entonces no eso no existe ese perfil no existe claro que existe y por eso nosotros no nos vamos a cansar aquí de decir que ese tipo de personas son depresivos o de baja autoestima y sería bueno cuando vean a Andrea Májarres hablar de lo que es la depresión y la baja autoestima son gente de baja autoestima son personas posesivas son personas egocéntricas entonces tenemos que identificar ese tipo de perfil son gente por ejemplo que a su pareja sea hombre o mujer no puede salir ni al colmado porque ellos andan brechando déjame ver si fue verdad que salió para el colmado y cuando ella sale para una o él sale para una fiesta ellas dicen que no quieren ir o él y se le aparecen por detrás a ver si fue a bailar con otro y también en las redes sociales le andan brechando quien le dio like o no a una fotografía y además cuando se visten porque van a salir para una actividad se ponen celosos o celosa ah pues tú no te viste así para mí ese tipo de personas que tiene baja autoestima que es inseguro y que es posesivo es un potencial homicida y por eso yo le llamo pasionicida porque tiene que ver con la pasión ya los otros casos son esporádicos pero todo está relacionado a una relación sentimental miren ese caso de ese hombre a que si lo investigan a fondo se van a dar cuenta que era de baja autoestima y aquí yo quiero en la parte final de mi comentario recordarle a la gente especialmente a la juventud que es con la que con quien nosotros tenemos más experiencia de trabajo nosotros trabajamos en un grupo de jóvenes en una comunidad de San Francisco y le decíamos siempre ustedes me cuesta producción que voy a mencionar una marca hay una leche evaporada que dice en su publicidad que pone bueno todo lo que toca yo me acuerdo de esa publicidad decía le voy a decir que cuesta mi producción carnation pone bueno todo lo que toca oiga y también te dice esa en la promoción que no es lo mismo sin carnation y yo se lo extrapolaba a los jóvenes yo les decía usted es una carnation en esencia porque usted pone bueno todo lo que toca y usted tiene que sentirlo en el corazón eso si usted vive inseguro si usted vive depresivo si usted vive con una actitud con una autoestima baja usted siempre se va a ver involucrado en ese tipo de problema usted tiene que sentirse una carnation usted tiene que sentirse eso que usted pone bueno todo lo que toca y que nada es lo mismo sin usted claro sin llegar tampoco a la arrogancia pero esa parte de tu vida de dar lo mejor de ti y de saber que si tú terminas una relación hoy mañana puedes construir otra ese sentimiento de inferioridad y de sentirte es muy terrible si mi pareja me deja ya yo no soy nada eso no es así y tenemos que fomentar esa fortaleza mental en las personas esa fortaleza mental y eso es lo que nosotros estamos planteando aquí que se cree y que ojalá sean los psicólogos y los psiquiatras que trabajen eso que se cree ese perfil para que las personas las mujeres los hombres los familiares los hijos y los vecinos puedan identificar a esos posibles agresores que todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que el vecino el cela a la vecina y que no puede salir ni al colmado mira ese planteamiento que tú haces que lo haces de manera muy llana de lo que vive la gente cuando está en esos ambientes de tensión que vive la pareja cuando el caballero que generalmente es quien tiene o que quiere mantener el control dentro de la relación o sea hay pinceladas hay cosas que tú tienes que ver que debes de detectar que te dicen aquí hay un problema inicial eso va aumentando de nivel va subiendo de volumen entonces cuando identificamos esos factores con tiempo podemos tener solución y no llegar a ese punto donde se pierdan vidas donde tú como persona llegues a un punto de agobio de sofocación por parte de tu pareja y todos esos elementos que se dan cuando hay un tema de maltrato mental psicológico y que luego llega a lo físico hay que ser muy cuidadoso con esto claro entonces para finalizar recalcar la labor y el sacrificio que hizo este caballero este oficial del equipo SWAT que ofrendó su vida en favor de una familia incluyendo niños incluyendo niños que estaban secuestrados y él lamentablemente tuvo que perder la de él para que esta familia viviera y pudiera ser liberada por este hombre que si lo investigan y ojalá que salga esa información porque tampoco la hacen pública deberían hacerla pública para que la gente sepa cuando le hagan la investigación profunda a ese caso vamos a encontrar que ese hombre que cometió ese hecho era una persona de baja autoestima inseguro y todo lo demás que hemos dicho muy bien muchas gracias Gerjana Antigua por la exposición de tu tema en este momento vamos a conectar con whatsapp y los mensajes de los amigos televidentes iniciamos con Ricardo Tejada que nos dice en relación a la pregunta del día recordamos la pregunta del día para que podamos entender que opina usted sobre que usted sobre que a partir del 16 de diciembre los venezolanos necesitarán visa para entrar a la república dominicana nos dice Ricardo Tejada eso está muy bien para regular no sabemos quién está aquí qué sicarios ellos son o sea ellos son más avanzados que nosotros en el crimen para eso se refiere bueno José Antonio de San Francisco dice muy bien totalmente de acuerdo esta información nos la envió Amado José Rosa del 50 aniversario de la escuela de ciencia política de nuestra UAS primada de América Mercedita Bernard nos dice buenos días cómo están es así lo que dice Francis planeamiento planeamiento urbano del ayuntamiento se notifica el dueño de la casa y si no lo hace el ayuntamiento Willy R nos dice buenos días equipo feliz comienzo de semana gracias Willy el doctor Rafael Cabral dice Francis está en lo correcto hay que recurrar recuperar recuperar las aceras son espacios públicos y están dentro del cabildo para ordenarlas sentido común pero que son que antes no lo querían entender Yasmín dice excelente en relación a la pregunta del día Ramón Flores Mont dice las rampas que están dejando en la avenida libertad son muy anchas y las sillas de ruedas no pueden pasar bien por ahí bueno planeamiento urbano atención a eso María del Carmen nos manda vamos a felicitar que está de fiesta de cumpleaños Araceli Tejada muchas felicidades para Araceli felicidades para Araceli que está de cumpleaños atención sonido te volaste a uno ahí dice ella y si Francis escucha vamos a ver la musiquita felicidades felicidades para ella dice María del Carmen pero dejen hablar a Francis y que es él también tiene derecho a expresarse y defender su punto de vista claro Juan Alberto Álvarez te lo volaste sin querer vamos a ver ok dice buenos días señores pero por favor sepan que es televisión y no en el patio de su casa que están son todos muy buenos y creo que tienen buena intención pero así no hay excusa eso es con la discusión de ahorita muchísimas gracias Juan continuamos con Jesús Vargas que dice que está de acuerdo la doctora Andrea Manjarrés que nos mandó esta foto es de lo que las chicas hablaban y continuamos con Irma del ensanche Duarte ya esto lo presentamos Irma del ensanche Duarte ensanche Abreu perdón es lo correcto Irma Irma distinguido es lo correcto que todos los países entren con su visa para mí es lo legal sin visa para mí es lo legal su visa o sea que si no tienen un documento de visa pues que no puedan entrar muy bien Teresa de los Maestros dice eso está muy bien así Belice Pantaleón Belice con su veneno buenos días mi gente Belice coge un poco de aire el 9433 dice buenos días me gusta su programa pero esas discusiones de parte de Sócrates da vergüenza debe manejarse mejor y le falta el respeto a Francis la mayoría oíste Sócrates tiene que manejarte los políticos del Congreso Francis tiene la razón los discapacitados transiten y deben de tomar se deben de tomar en cuenta los políticos del Congreso piensan que su labor es llevar la contraria aunque lo que se plantee plantee sea para bien del pueblo entendieron Francisco García dice buenos días la educación con Sisto Gabin es un puro atraso y un caos ay Dios mío José Miguel dice Sisto uno de los calcomas de la educación es dañino Dios Reinaldo Hernández cuando Danilo y Jan Alain dejen el poder que harán en las ergástulas ay no la gente deja escribiendo cosas que la gente no entiende escriba esa palabra bien que es eso el gasto querido Almanzar vamos a buscarla en relación a la pregunta del día eso está muy bien Jocelyn Acosta dice Fulvio por favor envíame las fotos bueno Fulvio ve a ver que fotos tu vas a mandar 76 72 dice buen día Gerjan y Sócrates tienen que darle ejemplo a los televidentes no yo lo que defiendo mi posición pues yo lo que no agrego aquí a nadie nos vamos ya nos vamos nos vamos bueno pues de esta manera nosotros finalizamos su programa al paso al paso al paso no te desesperas mañana nos vemos en otra entrega más feliz resto del día buenos días bye bye no 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 Gracias por ver el video.